La transito y bueno, para mí era el aliciente de agarrar y bueno, entre todo el estrés, me causaba cursar la enfermedad, escuchar el tabú, escuchar las historias, pues soy muy fanático de lo paranormal. Era como que me sentía más acompañado y era un aliciente para estar de pie, ¿no? Más allá de que uno tiene la fuerza de la familia y todo. Yo tenía que arrancar de lunes a lunes, de las 6 de la mañana y cada 15 minutos, tomar una pastilla hasta llegar a 12 pastillas y bueno, era como que estar con vos, era, sentías acompañado y que no era tan difícil y te daban ganas de levantarte, de estar ahí para escucharte. Y hoy te escuchamos a toda hora en mi casa, con mi hijo somos re fanáticos, en el auto, en casa, en todos lados, es como que sos parte de nuestra vida, sos nuestro amigo, como que te conocemos. Ponelo al Héctor, ponelo al Héctor, este, lo más no cambia, loco, no cambia. Dale Héctor, ponete las pilas, sosegate un poco que te va a agarrar Morena, que es una chuki. Sí, Héctor, querido, mona, muchos saludos para ustedes, mucha bendición. Bueno, te quería dar las gracias, hoy no te mando mensaje para decirte nada paranormal, sino para agradecerte la compañía en todas las noches. Y ayer escuchaba y decía, esto que decía la negra Bernazi, ¿no? Que cómo cuesta bajarse el auto cuando uno te está escuchando, Héctor, la verdad, espectacular. Vos sabés que yo trabajo todas las noches manejando un auto en una empresa de seguridad y nada, los fines de semana es como que me falta algo. No estás vos para escucharte, para hacer más ameno el trabajo, es espectacular. Te escucho desde hace mucho tiempo, antes que te fueras, ahora volviste, así que nada, súper feliz de que hayas vuelto. Sos el mejor, aguante la trasnoche paranormal. Un abrazo. Hola Héctor, vos no necesitás un bloque más largo en otros programas, vos necesitás tu propio programa. Aguante la noche paranormal. Te sigo desde Comodoro, Angie. Héctor, muy buenas noches. Te saluda Pedro Gómez de Guayaquil, Ecuador. A mí también me pasó el caso del amigo que te llamó, que estaba haciendo zapping en la radio, así mismo yo en Tuning. Tengo la aplicación y me gusta mucho la radio argentina, la televisión argentina, me gusta mucho. Y estaba así buscando algunas radios y en la noche conecté con ustedes, con las historias. La verdad es que a mí me gusta mucho lo paranormal. Soy mariconcísimo, me da mucho miedo, pero ahí estoy, soy masoquista, me gusta. Y la verdad es que llevas tu programa muy chévere y disfruto mucho las historias de la gente. A veces son unas terroríficas, pero bueno, son bacanes. Bendiciones hermanos y saludos a toda Argentina que salgan de, como todos nuestros países de Latinoamérica, que estamos jodidos económicamente. Que podamos salir adelante. Bendiciones a todos los argentinos. Cuídense mucho. Chao, chao. Buenas noches, acá Ramón de Cañuelas, reportándose. Gracias por ser mi compañía en el trabajo y luego en el regreso a mi casa. Gracias chicos, aguante la noche paranormal. Ramón de Cañuelas. Hola Héctor, buenas noches. Aquí Sergio, reportándome de Caipole al país hasta las 12. Firme, Héctor. Sergio, saludos a todos. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios de grandes las alturas y se estrellan contra el pavimento. Reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Súper Noche Paranormal de lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Se nos va agosto. Falta muy poco. Arrancamos la semana del lunes 22 de agosto del año 2022. Digo arrancamos porque nosotros empezamos ahora. Y vamos a cerrar este lunes juntos. Desde ahora y hasta las 12 de la noche en POP115. Esto es... La Noche Paranormal. Para hablar en vivo, al aire y contar tu historia, tu experiencia, tu vivencia. 4-535-4204. 4-535-4204. Directo de la POP. Escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia al 11. 27-84-1073. La palabra VIVO, dos puntos. Le pones un título a la historia. La envías al WhatsApp Paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche dejamos de usar el WhatsApp de la POP. Y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal 11. 27-84-1073. VIVO, dos puntos. Y el título de tu historia. Te llamamos, te ponemos al aire y contás tu experiencia. En audio de WhatsApp, grabala. Tómate dos minutos, tres minutos. Graba tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Hola Brenda, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bien, te escuchamos. Sé que vas a hablar de un lugar que para mí es especial porque es el lugar en el que nací, ¿sabes? El Sanatorio Güemes. Brenda. Brenda, ¿estás ahí? Bueno, ahora la reconectamos. Va a contarnos una historia, según lo que nos tituló, varias historias que ocurren dentro del Sanatorio Güemes, ahí en la avenida Córdoba. Decía que para mí era especial. Bueno, me acuerdo, pero yo nací ahí. No me acuerdo de nada porque nací ahí, o sea, no me acuerdo. Pero cada vez que paso, creo que me acuerdo cuando nací, la verdad que no me acuerdo. Pero cada vez que paso por ahí, ah, y acá nací. Se ve que durante muchos años en la infancia, cada vez que pasaba por ahí me decían, acá naciste vos, acá naciste vos. Y ahora me quedó. Cada vez que voy con alguien, ¿sabes qué? Acá nací yo, les digo, y la gente me mira y me dice, ¿qué carajo me importa? Brenda, ¿estás ahí? Hola. ¿Cómo te va, Brenda? ¿Vas a contarnos historias del Sanatorio Güemes? Parece que no puedo nombrar esa parte. Brenda. Hola. Sí, Brenda, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, te escuchamos, dale, escuchamos tus historias. Bueno, esto pasó a mediados de noviembre del 2021 en un sanatorio, ¿lo puedo nombrar? Sí, claro. En el sanatorio Güemes. Bueno, ingresé porque soy paciente oncológica, tengo cáncer, ingresé en un estado de neutropenia, o sea, no tenía nada de defensa, estaba muy mal, entonces decidieron internarme y aislarme, o sea, no podía ingresar nadie a la habitación, estaba completamente sola, solamente ingresaba al médico de guardia para chequearme. En una de esas tardes, noches, me percaté de que empezaba a ver cosas. Perdona, ¿vos estabas en una habitación internada, en una habitación común? Una habitación común, internada, un piso oncológico, pero completamente sola, sola. Mira, me percaté de que empezaba a ver cosas, ¿no? Primero eran cosas muy esporádicas, quizás una luz que se me cruzaba, vi un despello, hasta que un día sentí que había alguien parado al costado de donde está el pie del suero, y cuando miré, sin especular, te lo digo así, lo que vi fue un demonio, una cosa enorme, un cuerpo muy robusto, oscuro, medio rojizo también, con unos cuernos horrendos, gigantes, y lo único que hacía era estirarme la mano, estirarme la mano. Te quería tocar, digamos. Yo me interpretaba como que me quería llevar, como que me decía, vení. Cada vez que yo cerraba los ojos, lo que veía era un túnel, que esto, cuando escucho la historia típica del túnel con la luz blanca al final, me llama mucho la atención, porque lo que yo vi fue eso, pero a la inversa. Esto era un túnel, como para que te lo imagines, como si fuese una tripa, digamos, que se ve la vascularización. Bueno, horrendo, horrendo, y cada vez que yo cerraba los ojos, veía ese túnel, y como que tenía un recorrido largo, ¿no? Me cansé de ver estas imágenes, y un día decidí entregarle mi mano a esa figura que yo veía ahí, que para mí era un demonio, te aclaro que yo no soy una persona que es creyente, ni que va a ser iglesia, ni profesor de ninguna religión, nada. Entonces dije, bueno, está bien, basta, te voy a dar la mano para que me dejes tranquila. Y cuando le di la mano a esa figura, me arrastró por ese túnel. Sin que yo cierre los ojos, me arrastró por ese túnel. Bueno, empecé a sentir un vértigo en el estómago muy fuerte, como adrenalina. Y cuando llegó al final del túnel, empecé a experimentar situaciones como en playes, pero como que me estaban mostrando, como si me agarraría la cara y me diría, mira esto. Eran todas situaciones, escenas tortuosas, cosas morbosas. ¿Pero te mostraba cosas que tenían que ver con tu vida o cosas generales, genéricas? No, cosas en general. Y realmente, después de ver esto, me desperté. O sea, me desperté, digo, yo abrí los ojos, lloré mucho, estaba muy asustada, muy asustada. O sea, no dejaba de verlo parado ahí. Y terminé rezando en la cama, cosa que yo jamás en mi vida había hecho. Jamás rezé ni nada. Y me senté en la cama a rezar. Realmente yo lo tomé como que me estaba mostrando para dónde me llevaba, para dónde me iba. Porque yo estaba en una situación en la cual estaba entre la biela y la muerte. Y realmente fue una experiencia horrenda, porque entonces si hay un túnel con una luz blanca al final, también hay un túnel con una luz negra, oscura, roja al final. Es muy interesante lo que decís, como si hubiera dos caminos, ¿no? En función de cómo uno, no sé si cómo fue en la vida o si cómo te vienen a buscar en ese momento. Exactamente, exactamente. Y eso es algo que me hizo por primera vez en la vida tener miedo a la muerte. Nunca lo había. Es más... Vos sabés que, perdón, te interrumpo, acuérdate de lo que vas a decir, para que no se te vaya a vos, pero te quería interrumpir solo para agregar. Porque lo que nos está contando Brenda, que recién abre el programa con nosotros a las 8 y 17, es, yo te digo, una de las primeras veces que lo escucho tan claro, porque vos lo que estás diciendo a propósito de tu experiencia es que al momento de morir, tal vez uno no elige si se va para un lugar lindo o para un lugar de infierno. Tal vez te toca y te vienen a buscar espíritus o demonios y te raptan, te secuestran y te llevan para ese lado. Claro, claro, porque yo no me considero una persona que merezca un final. No, claro. Tan tortuoso, pero jamás me imaginé que podía existir este tipo de experiencias, ¿no? Y mucho menos este tipo de finales, porque no lo, no lo podría, no te podría decir que fue una alucinación, porque no tenía fiebre, no tenía, o sea, estaba con un cuadro de alucinaciones. Y en sí estaba muy mal y estaba recibiendo mucha medicación. Solo fue eso y después nada más. Entonces yo me replanteé mucho ahí eso, porque es como la otra versión del túnel que nos contó Víctor Sueiro. Claro, lo que no se cuenta tal vez o lo que tiene mala prensa, que al momento de morir tal vez uno no elige a dónde tiene que ir y te vienen a buscar los demonios. Es tremendo lo que estás contando. Y ¿sabes qué? Primero te quiero agradecer y después te voy a despedir, Brenda, para seguir con otra persona. Pero voy a decir algo ahora a propósito de tu historia. Te mandamos un beso grande. Un beso, gracias. Gracias. Gracias, Brenda, y gracias a todos ustedes. Me parece que abrió una puerta súper importante, Brenda, hoy, sin querer, con su historia, para que haya un hilo conductor en esta noche paranormal. Historias de experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué te pasó? ¿Haber estado en un momento crítico, o en una internación, o con una anestesia, o tuviste un accidente donde corrió riesgo tu vida de verdad? ¿Estuviste inconsciente, en coma, clínicamente muerto o muerta? ¿Viviste alguna experiencia sobrenatural en ese estado de conciencia alterada? ¿Vos viste el túnel o algo así como lo que contaba Brenda? Quiero que me envíes un audio al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Contanos tu experiencia cercana a la muerte. Si querés hacerlo en vivo, escribe vivo y mandalo al 11-27-84-1073. Te llamamos, te ponemos al aire. 4-535-4204. Es muy fuerte lo que contó. Silvina, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Bueno, te cuento. Tengo historias. Una cercana a la muerte. Y una que pasé hace 10 años con mi mamá, fallecida. Pará, pará, entonces, pará. Me vas a contar las dos, pero me das un minuto que hacemos la estanda y hablamos tranquilos. Pará, dale, tranquilo. Dijiste, una historia de experiencia cercana a la muerte y otra historia con tu madre fallecida. Sí, fallecida. Exacto. Ok, quédate ahí, Silvina. Gracias por esperarnos. A todos ya abrimos el programa. Banque en un minuto. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la POP 115. Mucho de la noche 23 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos completamente en vivo en la Noche POP Especial Paranormal. Si me quieren seguir en Instagram, arrobaHectorLocutorOK. Todavía no pude subir la foto, pero ya nos tomamos la fotografía con la mona a quien ya presento. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Seguime en Instagram y si querés mandame un privado, un inbox, desde donde nos estás escuchando. Hay un pequeño contenido paranormal que subí a mis historias, que es un ovni que se ve re bien. Un video de un ovni que me pasaron hace un rato cuando venía para acá, que se ve nítido, nítido. Viste que siempre estos videos la gente dice, pero que boludo, los fantasmas siempre tienen un teléfono choto, el que graba eso, un Nokia, de esos del 90. Bueno, no. Se ve re bien. Metete en mis historias de Instagram. HectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Seguime primero, mandame un inbox, desde donde nos escuchás. Ya tengo muy estudiado este programa. Ya tengo bien en claro que los lunes es el día de mayor interacción que tenemos. Los viernes capaz hay menos interacción, pero mucha más gente escuchando. Saben, es una cosa de lo que pasa con este programa. Pero hoy que estás vos ahí, que interactuás a pleno, se ve que el hambre de la noche paranormal del fin de semana, que ahora volvimos en vivo, te dan ganas de escribir. Escribime en arrobaHectorLocutorOK. Mandame un inbox, Héctor, te estoy escuchando desde donde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás. HéctorLocutorOK. Y lo que me olvido decir siempre, es que este programa y todas las historias centrales, como la de hoy, que es estreno, de la cual vamos a vivir un adelanto en un rato, todos los programas y todas las historias, yo las subo a mi canal de YouTube, que si todavía no te suscribiste, es ahora el momento. HéctorLocutor, búscame en YouTube. HéctorLocutor, vas a ver mi carita ahí. Apretá el botón de suscripción. Suscribite al canal de YouTube y tocá, si querés, la campana de notificaciones. Cada vez que yo subo algo nuevo, te llega una alerta al teléfono o a la compu y no te perdés nada. Y podés hacer maratón de la noche paranormal y podés escuchar los programas viejos, las historias centrales, en retro. Todo está en mi YouTube, HéctorLocutor. Silvina, me estabas esperando. ¿Estás ahí? Sí, Eva. Bueno, ahora sí. Vamos primero por la experiencia cercana a la muerte, ¿te parece? Dale. Upa. Esto fue en marzo de este año. Yo tuve una neumonía galopante, me he diagnosticado, casi me muero. Y empecé con mucha fiebre, 42 de fiebre. Y estaba en la cama y mi mamá estaba fallecida hace 10 años, 12 años. Y yo la vi. La vi claramente a ella, sentada en la punta de la cama y me hablaba. Y me decía, ¿qué hay que hacer yo? Vos estabas, perdona, ¿estabas internado o en tu casa? Yo estaba en mi casa. En tu casa, con una neumonía galopante, mucha fiebre. Mucha fiebre. Sí. Y ya casi a punto de desmayarme. Y mi mamá apareció. Y sentó en la punta de la cama y empezó a hablarme. A decirme cómo tenía que hacer yo para estar mejor. ¿Qué te dijo? Y que ponga buenos fríos en la cabeza, en la nuca, en las muñecas. Ah, ¿te dio como consejos? Sí, 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 me habló. Claramente me habló. Y mi mamá estaba al lado mío. Y digo, ¿con quién hablar? ¿Con mi mamá? ¿Cómo con mi mamá? Sí, sí, mi mamá. Está acá, sentada en la cama, está hablando. Y está diciendo que esto, 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 esto y esto. Y me dio una de pautas para que se vea mejor. Y bueno, ese día me bajó la fiebre. Y después un poquito más. Cuidado, los perros se están atracando, están mordiendo en los caniches como locos. Sí. El día siguiente me internaron y me tienen que operar del pulmón. Ah, o sea, estuviste complicada, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Estuve en terapia intensiva tres días. Pero bueno, nada, fue café. Bueno, sí, no, pará, primero, zafaste, pero es fuerte la aparición de tu vieja fallecida que te da consejos como en un momento muy crítico de tu neumonía. Sí, 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 muy, 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 muy. Dios mío. Aperte muy claramente la vi a ella. Che, ¿y la otra historia? Sí, la otra historia fue hace 12 años. Tenía fallecido en 2010 a causa de un cáncer. Y bueno, estábamos en mi casa. Ella veía mucho Space, no se puede ver el canal. Sí. Pero aunque, bueno, escuchaba, ella veía mucho el canal Space. Cuando tuve el miedo, nos transmitían los sábados a la medianoche. Buenísimo, un programa que producía mi amigo Zuckdorf, a quien nombramos siempre acá. Sí, ¿qué pasó? Ella veía ese canal, siempre, los sábados. Y ese día que había fallecido, estábamos todos acostados, tres de la mañana, más o menos. Estábamos todos acostados y de golpe sentimos voces, voces y ruidos. Y se prende una luz en el comedor. Y digo, mi marido, gordo, gordo, le escucho voces. Hola, hola. Hola. Ah, y me dice, no, sí, yo también. Y digo, bueno, ¿quién va? No, no voy. Bueno, vamos. Y seguimos los dos juntos al comedor. Y vimos que estaba pendiente del canal, en Space. Nada. Estaba sorprendido, en Space. Hubo una hecha de corrida. Y, bueno, nada, eso. Fenómenos sin explicación. Silvina, gracias por escucharnos. Te mandamos un beso. Dale, otro. Chau, hasta la próxima. Ocho y veintiocho. Estamos en vivo, en la Pop, ciento uno cinco. Héctor, mi hijo de once años, ve un duende en un árbol, todo esto en el fondo de casa. Es la tercera vez que lo ve. Realmente tenemos miedo. Hola, Héctor, hola, mona. Soy Jorge de Mariano Acosta. Estuve escuchando lo que hablaban sobre las vírgenes. Y mi experiencia personal sucedió con la Virgen del Valle, en Catamarca. Yo, cuando nací allá por el año 1972, nací muy débil de los pulmones y estuve a punto de morir varias veces siendo bebé. Mi madre le prometió a esa Virgen mi cabello si me salvaba. Y gracias a ella yo estoy vivo. Al cumplir seis años fui a Catamarca con mi madre. Tengamos en cuenta que nunca me habían cortado el pelo desde que nací. Lo tenía muy largo. Me cortaron mi pelo y se lo llevamos a la Virgen en dos trenzas. Cuando entré en la iglesia y llegué ante la Virgen, lo juro por el alma de mi madre que está en el cielo, vi cómo la Virgencita me miraba y me sonreía. Y sentí en mi alma el júbilo más grande que viví. Gracias por leerme. Esta historia es real. Saludo a Carlos en vivo en el directo. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Héctor? Bien, loco. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí. Bueno, sucede que el viernes, esperando en línea para hacerte un relato de una aparición mía que yo había visto, y llegó la enfermera de mi suegra que vino a ponerle insulina. Sí. Ella vive ahí. ¿Tu suegra está ahí en tu casa? Sí, sí, está en mi casa. Pero yo no asisto a la habitación donde está mi suegra, yo estaba en la cocina escuchando la radio. Cuando la enfermera se desocupa, que viene a hablar con mi señora, y me dice, ah, está escuchando el Tornos y le gusta lo paranormal, y le digo, sí, estoy esperando para contar una historia. Y me dice, ¿usted cree en eso? Y más o menos. Y me dice, mire, es enfermera de un hospital, de una clínica muy, muy conocida, importante, de Capital. No quiso que la nombre. Y me mostró un video, Héctor, que me rompió la cabeza. A ver. Sí, ella me dice que se había producido un deceso en terapia intensiva. Entonces, ella, yo no sé cómo viene el sistema, llaman a un personal que viene a retirar el cadáver. De ahí mismo del hospital, lo llevan a la morgue, ¿no? Sí. Entonces, en ese interin, que ella está como hablando por un teléfono, por un interno, empieza a ver que una camilla se mueve del pasillo. Entonces, ella la filma con el celular de ella, y se escucha patente, como le dice a una compañera, que dice el apellido, ponele García, García, vení, mirá esto. Y viene la amiga y dice, ¿qué es eso, boluda? Y la camilla de esto se desplazó, siete metros, por lo menos, en el pasillo, con una imagen fantamagólica que iba empujando la camilla. Giró, porque uno dice, bueno, la camilla se movió por qué motivo, ¿no? Claro. Giró, y de punta abrió las puertas esas de va y ven, de terapia. Sí. Y le dice la señorita, la enfermera, que se llama Lidia, dice, no, no, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y se escucha el diálogo y la afirmación. Se vuelven, se llegan a la puerta corrediza y enfocan para adentro, y la camilla con esa imagen fantamagórica que dobla y la pone de costado donde está el cuerpo, y esa imagen fantamagórica es como que se agacha y se incorpora al cuerpo del infunto. ¿Se le mete en el cuerpo al muerto? Sí, 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 sí. Ay, ay, ay. No, no, y entonces, pero, tenés que ver, Héctor, yo le pedí, por favor, que te mande esa imagen, que ustedes van a saber la forma de inventar o algo para que no se identifique el lugar, pero si es que es real, porque es una señora de barrio. No va a inventar, claro, y menos con este tema. Claro, y me dice, y si usted se fija, don Carlos, la camilla está puesta en inclinación justa para subir un cadáver. O sea que era alguien como que sabía lo que estaba haciendo. Pero vos sabés lo que te causa ver una camilla siete metros de recto por un pasillo, que gire, entre, cuando ellos la vienen a firmar. Aparte, te digo, una película de terror no lo hubiera hecho tan extra. No, y como lo estás contando, como lo estás contando, genera miedo, más miedo que el cine, querido. No, cuando ellas se van, ella baja el celular y va filmando el pasillo con los pasos, y que le dicen, llamé más seguridad, y la compañera le dice, ¿y qué le vamos a decir, boluda? Claro, claro. Carlitos, gracias, gracias por contarlo, te mando un abrazo. No, Héctor, gracias, gracias a vos, muy lindo programa, che. Chau, querido. Estamos en vivo, ocho de la noche con treinta y tres minutos. La voy a saludar a ella, que está en la puerta de la pop, porque hay visitas en Uriarte y Nicaragua. A pleno Palermo, Romina Carvallo, la mona, hola, mona. Hola, Héctor Rossi, hola, Comunidad Paranormal, muy buenas noches. Esquina clásica de Uriarte y Nicaragua. Una querida amiga paranormal, Héctor. Ah, bueno. Que viene a retirar su libro, fanática del programa, mandó su historia. ¿Y sabés quién le dijo que mande su historia? ¿Quién? Su hijo, Tiago, de once años. Un fenómeno, Tiago. Y un amigo, gendarme, que le vamos a mandar un abrazo, que le recomendó el programa. Te paso para que la saludes, porque ella es fanática del programa. Por favor, hola, ¿cómo te llamás? Hola, Héctor, mi nombre es María. Hola, María. Gracias por el libro. No, por favor. Me agradezco haberlo ganado. Ahora salgo y nos sacamos una foto. Báncame, ahora en la tanda salgo. Oye, ¿de dónde venís? Mirá, yo soy nacida en Formosa, pero viví 10 años en Chubut. Ah. Y va a ser un año que estoy acá en Buenos Aires. ¡Qué locura! Y tenés historias, me imagino. Muchísimas. Me pasó en Formosa, sobre todo cuando vivía con mi hermana. Fui a vivir con una de mis hermanas a los 16 años. Había contado que en la casa donde vivíamos juntas fue un destacamento policial. En su momento era casa de sus abuelos, después de su madre. Nada. Había mucha energía, mucho movimiento. Una de las historias que conté fue eso de estar sola en la casa, creyendo que estaba con ella. Me levanto el día siguiente y me encuentro con que la persona que estaba al lado mío no era ella, no era mi hermana. Y ella me dice, no, habrá sido mamá la que te estaba cuidando. ¿Tu mamá estaba fallecida? No, mi mamá no. Es mamá de ella. Somos hermanas de parte de mi padre. Ah, ah, ah. Y me pasó en esa misma casa un día estar con, llevar a una hermana más chiquita mía, que es hermana de parte de mamá. Y yo colgando la ropa me dice, mi hermanita tenía unos 6 años, me dice, Mari, hay un duende atrás de la casa jugando entre las chapas. Ay. Yo le digo, ¿cómo un duende? Me dice, sí, es chiquitito, tiene el gorrito. Y yo le digo, vamos, 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 vamos para adelante porque después le digo a mi hermana, no, no, Jackie vio esto y me dice, no le hagas caso. Me dice, esto es común acá, pero no te hace nada, son, son almas buenas. Y yo le digo, no, no, ¿cómo manejas esto con una criatura de 5 años, no? Claro, claro. También así, como te contaba, ver personas, estar lavando los platos y ver personas que entran a una habitación o ver huellitas chiquititas que salen del baño hasta la parte de atrás de la casa. Cuando la casa estaba toda cerrada y había como Yushara, los imposibles, que pasa una criatura. Todos estos lugares de campo, digamos. Todos, sí, 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 sí. Oíme, y vos que, está buena tu historia porque ahora estás en la capital, pero estuviste en el norte y en el sur del país. En el sur. ¿Qué sector de la Argentina es más proclive a vivir estas historias? ¿El norte o el sur? El norte. El norte, mirá. Sabés que el sur, yo vengo de Chubut, viví un tiempo en Rawson, otro tiempo en Esquel. Pero en Rawson hay una historia muy buena en la parte donde está el faro, que la gente de Rawson, que seguramente también te escucha, conoce mucho que es la historia de los duendes. Resulta que se llevaron varias piedras de la parte de Chile hasta Rawson. Se supone que se llevaron siete piedras, que eran de siete duendes. Entonces, la cuestión es que, según, si hicieron enojar a estas pequeñas entidades, hicieron hundir siete barcos. Uy, Dios. Y son historias que te cuentan ahí. ¿Y pasaron? Y pasaron, pasaron porque sí, sí, hay como piedras conmemorativas y demás. Hay muy buenas historias. Qué locura, che, bueno. Historias muy ricas en todo el país. En todo el país. Pero sí, si el norte es más proclivea. Bueno, oíme, gracias por venir hasta acá. Gracias por el libro, lo voy a disfrutar. Se lo voy a dar a mi hijo porque es fanático. Le encanta todo esto paranormal, así que nada. Escuchame, si tienen Instagram, cuando llegues a tu casa, cuando saludes a tu hijo, suban alguna foto de historia y etiquéteme. Perfecto, te sigo. Eh, dale. Sigo vos también. Dale. Mandales saludos a Tiago. Tiago, te mandamos un beso grande. Y Kimay, la niña de más chiquita. Y Kimay. ¿Y Kimay cuánto tiene? Cinco años. Cinco, bueno, un beso a Kimay también. Gracias. Gracias por venir hasta acá. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande. Chao, chao. Mona, volvete cuando quieras. Retornate. Sí, quédense con nosotros. Ocho de la noche, 38 minutos. Ya volvemos. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rossi. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la pop 115. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, buenas noches. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo soy Federico y una vuelta veníamos de mi hermano caminando en la playa, desde Santa Teresita a Mar del Tuyú, porque estábamos siendo un mango, y esto era madrugada. Y de repente íbamos caminando al borde del mar, caminando por la arena, boludeando, y de repente escuchamos como un chapoteo. Algo raro que caminaba por arriba, del agua. Y pasó corriendo en dos patas, con una uriola en la cabeza. A lo que yo lo miro a mi hermano, y mi hermano me mira y me dice, vos viste lo mismo. Y es el día de hoy que lo seguimos contando y seguimos sin entender qué es lo que pasó ese día. Éramos chicos, no teníamos alcohol, nada. Veníamos de jugar a la oficina y nos habíamos quedado sin un mango, por eso nos volvimos caminando a esos cinco kilómetros. Algo inexplicable. Muy buena la radio. Está mi nene, mi señora y yo, escuchándolo, cagados en las patas. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosí. Hola, buenas noches. Bueno, por cuestiones laborales, es la primera vez que escucho este programa. Cuestiones paranormales no me pasan. Sueño mucho, todos los días. Y en algunos casos, cuando me despierto con una pesadilla, lo que me pasa es que si la pienso en el momento que me despierto de la pesadilla, me vuelvo a dormir y la puedo modificar. O sea, puedo volver y continuar el sueño. No sé si es algo paranormal, sé que es algo que pasa. Pero básicamente puedo, hay veces, modificar los sueños y sueño mucho, casi todos los días. 11-27-84-1073 Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Miguel, de acá de Vilén de Escobar. Yo todas las noches, mientras trabajo, soy comisero. Quería contarte una historia, cortita nomás. Esto pasó en el 2019. Fallece mi hermano y yo tengo dos nenas. Ellas eran chicas en ese momento, tendrían dos años. Y bueno, fallece mi hermano de una enfermedad y estábamos, ya era tarde, estábamos acostados mirando televisión con mi señora y las nenas, ellas en su cuna. Y estábamos mirando televisión y de golpe una de las nenas dice Adrián. Adrián se llamaba mi hermano. Dice Adrián, Adrián, en lo oscuro. Y yo me quedé sorprendido. La miré a mi señora y le digo, ¿escuchaste lo que dijo Anto? Lo nombró tu hermano, me dice. Y bueno, pasó. Fue otro día, mi señora estaba con una, con ella también. Estaban en el baño y mi señora estaba sentada, digamos, en el inodoro. Y la nena estaba en la puerta mirando para la de la cocina. O la puerta entreabierta, digamos, del baño. Pero la nena dentro del baño. También agarró y empezó, Adrián, Adrián. Y señalaba, Adrián. Y ella me contó después. No sé si habrá sido mi hermano que estaba ahí. Todavía no se había ido. O si se estaba despidiendo de ella, no sé. La verdad que fue la única vez. Y ella era chica, no, digamos, no se acordaban mucho de ella. Pero bueno, esa es mi historia. Y nada, gracias Héctor. Y te escucho todas las noches. Y suerte. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy. En la noche paranormal. Hola Héctor, soy Juan de Aldobonzi. Es cierto que cuando andás investigando esas cosas, te llevas muchas cosas pegadas a casa. Porque, ¿te acordás del programa God's Hunter que daban en el cable? Eran dos los protagonistas. Y después de un par de años de hacer el programa, que se dedicaban a investigar casas que estaban con actividad paranormal. Uno abandonó el programa porque empezó a tener problemas en la casa, a ver extraños movimientos y tuvo que dejar de filmar porque hasta casi pierde la familia. Una más. Buenas noches, don Héctor. Para Paranormales, Fernando. Una brevísima historia sobre Pancho Sierra. Pancho Sierra era un hombre, tenía un campito, todavía existe. Tenía un pozo de agua. Este hombre lo que hacía simplemente era que la gente sacara el agua del pozo, llevara y se la tomara. Y la gente mejoraba de sus enfermedades. Por lo que dicen las crónicas, no cobraba nada. Si le dejaban algo, lo utilizaba para vivir y para comer. Un buen día, unos mozos de Capital agarraron y se vinieron con un sulqui. Y venían bromeando, diciéndole, decile que yo estoy enfermo. Estoy arriba del sulqui. Y entonces, el amigo va a baja y se va a verlo a Pancho Sierra, ahí, donde estaba toda la gente. Pancho Sierra lo mira y le agarra y le dice, mire mi amigo, vaya al sulqui y vuelva de nuevo para la capital. Porque su amigo ya no le hace falta, ni siquiera está enfermo. El otro hombre se congeló al recibir él. Cuando llega su amigo, así que las fuerzas que se movían ahí afuera de lo que era la propiedad de Pancho Sierra, eran poderosas. Y las que estaban adentro, hay más o menos más de 500 versiones distintas de gente que se curó. Guna quedó sin curarse, por decirlo así. Lo más extraño es que Pancho Sierra curaba simplemente con agua. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Les voy a contar algo que me pasó hace cuatro años. Cuando falleció mi papá, estuve internado en la clínica. Bueno, nos dieron la mala noticia, fuimos a verlo allá para hacer el trámite, que se yo. Cuando volvimos a mi casa, mientras él esperaba en la morgue, llegamos a mi casa, bajamos todos del auto y los perros empezaron a aullar. De toda la cuadra empezaron a aullar como si fueran lobos, todos a la vez. Hasta los perros de mi mamá que habían quedado en la casa. Bueno, entramos y ¿qué pasa? Cuando entramos justo todos al comedor, mi hija mira para la puerta que sale para el fondo, para el patio de atrás, ve que se mueve el picaporte, como que alguien lo bajó para salir, para afuera. Ya, esa puerta se abre solamente de adentro, porque en la parte de afuera hay una manija, no hay un picaporte, como decir que alguien quiso entrar de afuera y movió el picaporte, no. Como que alguien lo abrió de adentro para salir. Bueno, nos miramos todos, pero nadie dijo nada. Bueno, estábamos todos tristes, fue un mal momento. Nos acostamos a dormir, ¿qué pasa? Yo fui la última que bajé del auto, la llave la tenía yo en mi bolsillo. Nos acostamos a dormir, al otro día yo me levanto, voy al auto y ¿qué pasa? Cuando quiero hacer marcha atrás, quiero mirar por el retrovisor y el espejito estaba dado vuelta, o sea, estaba enfocando para adelante, para la parte de capó del auto, no para la parte de atrás. Yo dije, ¿qué pasó? Y no podía hacer marcha atrás. Y se me vino a la mente, fue mi viejo, dije yo, entró al auto porque, no sé, bajé del auto asustado y les pregunté a todos si alguien había tocado el espejo al bajar o qué sé yo. Nadie tocó nada, ¿no? Yo fui la última que bajé y la primera que entré. Así que todos me dijeron, no, fue el viejo, fue el viejo. Así que como que él me visitó y conmigo, no sé, yo estaba mal y me acompañó y me cuidó. Así que eso fue la historia que les quería contar. Muy buena la radio, los felicito y yo hace una semana que los empecé a escuchar. Chao, chao, gracias. Hay más historias. Buenas noches, Rosy. Buenas noches, paranormales. Siempre escucho el programa y me encanta. Tengo varias historias para contarles. Los estoy escuchando, me agarra de escarofría. La primera fue hace muchos, muchos años atrás. Mi nombre es Raquel, soy de Lanús. Espero que les resulte agradable. Hace años, yendo a Sierra de la Ventana, entrando por el Abra, delante del auto, íbamos con mi ex marido y apareció un hombre vestido como si fuera un sacerdote antiguo, con sombrero negro y la ropa negra, como se vestían antiguamente. Los dos nos miramos y vos viste lo mismo delante del auto. Lo recuerdo, me agarré de escarofrío y desapareció. Nosotros seguimos camino. Yo me di vuelta, yo no estaba conduciendo en ese momento y no estaba más. Después tuve otras situaciones. En mi casa, en la cocina, como muchas veces contabas, un señor también con sombrero. Y sobre todo, yo de espaldas y sentía una presencia en mi espalda. Así tres veces se me ocurrió invitarlo a salir amablemente. Y así fueron sucediendo distintos hechos. El último, pero bueno, no sé si entiende cuándo hablo y si se entiende lo que digo. Porque tengo una dificultad para hablar y agradezco este espacio, este tiempo. No hay programa que me pierda y si no lo busco, me encanta. No te mereces el Martín Fierro. Si merecen, merecen lo mejor, pero lo mejor. Gracias. Excelentísimo programa. La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en la pop. Siendo uno cinco. Contanos tu experiencia paranormal. Once, veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. El WhatsApp de la noche paranormal. No se cuelguen con las historias de audio. Es más, para incentivarte un poquito más, para motivarte, voy a regalar hoy tres nuevos libros de la noche paranormal. Se los voy a dejar a Iván Cano en la producción. Y le va a tocar a Iván elegir las tres mejores historias que lleguen en audio de WhatsApp desde ahora y hasta las doce de la noche. Graba un audio que tiene que durar como mínimo dos minutos y como máximo tres minutos. Relatando tu historia paranormal. Graba tu audio. Envíalo al WhatsApp paranormal once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Y pegadito al audio escribí, va para el libro. Así Iván se da cuenta que ese audio corresponde a uno de los libros de la noche paranormal que vamos a regalar hoy. Hoy tres. Uno puede ser tuyo. Empezá a enviar tu historia para participar. No es sorteo, no es concurso. Es... No hay azar acá. La mejor historia se lleva a un libro. Fin. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Hola Héctor, esto pasó ayer en una plaza de Rosario. Cerca de las ocho y media de la noche. Me mandaron un video, una amiga que trabaja en una remisería. Imposible que sea el viento que esté trucado. Pasó en la plaza de Rosario. Lo acabo de enviar al WhatsApp paranormal. Ah, bueno, dice Jorge. Saludos a la mona. Ah, para, me mandó el video, a ver. Para, para, para. Upa, otro video. Ay, 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 perdón, eh. Lo estoy mirando ahora en vivo. Sí. Lo voy a subir ahora. Para, para, para. Para, pero no sé si subirlo al feed. Lo voy a subir a Historia. Esto pasó en Rosario. Esto pasó anoche en Rosario. Es otro video de estas hamacas que se mueven solas. Pero realmente. Impactante. Este no, no parece trucado. ¿Qué opinás? Le pongo a la gente una pregunta. ¿Qué opinás? Esto lo estoy subiendo ahora a mis historias. En arroba Héctor Locutor Oca. Arroba Héctor Locutor Oca. Te metes en mi Instagram. Vas a las historias y podés participar. Pero ya subimos la foto con la mona. Y los vamos a invitar a todos ahora a las 8 y 56 a reportarse en vivo. En mi Instagram. Arroba Héctor Locutor Oca. Le puse al texto. Hacer radio es como juntarse con amigos. Pero con miles al mismo tiempo. Con la mona le metemos onda y miedo a la pop. Subimos dos fotos. ¿Cuál elegís? Usá esas dos fotos para reportarte en vivo. ¿En qué lugar de la República Argentina abrís la semana paranormal con nosotros? Arroba Héctor Locutor Oca. Arroba Héctor Locutor Oca. Ahí están las fotos. Arroba Héctor Locutor Oca. ¿Podés comentar qué te parecen las fotos que nos sacamos con la mona? Tratamos de meterle un poco de arte a las fotitos que nos sacamos. Mariana Fittipaldi dice la 1. Chicos, en una estamos sorprendidos y en la otra estamos sonriendo. Sonia dice, la número 2 me gusta. Yaya Rosasco. Fuego dice Andrea Warner. En la 2 están muy lindos. Me gustan las dos. Mati Megadeth. Buenas noches chicos. Obviamente la foto 1. Hay que sonreírle a los lunes. Hoy laburando en Mataderos. Abrazos. Ferchu dice. Mona Héctor siempre presente. Toda la semana con ustedes. Danu Rodríguez. Son bellos. Ese encuentro lo generan ustedes dos. Idalos Forever. Joana Costa. Hola Héctor. Los escucho todos los días en mi lugar de trabajo imaginando el momento de cada historia. El programa está tremendo. Saludos desde 25 de mayo. Dale que llegue al Martín Fierro. Hola Héctor Mona. Soy Julián de Luján. Los escucho noche a noche. Paranormal. Excelente programa. Está excelente la radio. Soy Héctor. Saludos. Abrazos. Te escuchamos de Tristán Suárez de Seiza. Te ama Héctor. Bueno besos. Hola buenas noches. ¿Qué es ese ruidito Héctor que siempre suena en vivo? ¿Qué es similar al ruido que hace una cucharita en una taza de porcelana? ¿Un ruidito? ¿Será un efecto? ¿Algún efecto del programa? De Mauro. Un efecto de campaña. Impresionante. Hola los estoy escuchando. Todo lo que suben a Spotify dice o que están subiendo capítulos viejos me encanta. Me encanta. No me lo pierda en las historias retro. Aunque ya las escuché. Las quiero volver a escuchar. Lo de Cecilia por ejemplo me encanta. Lo vuelvo a oír esta semana. Otro más. Excelente. Dice Héctor me encanta el programa. Genios totales y absolutos. Yo te invito a empanadas hechas por mí. Vengan a hacer el programa en mi casa. No, ¿te acuerdan que la semana pasada propusimos? Hay propuestas. Como una acción. Como en lugar de ir a hacer el programa desde otro lugar y que la gente vaya a ese lugar. La idea que le estamos proponiendo a la dirección de la radio. Todavía no hice la propuesta formal. Pero lo hicimos al aire. La estamos haciendo al aire. Sería. Mirá, se me ocurre para el mes de Halloween. De verdad lo estoy diciendo. Atención Alejandro Persia si estás escuchando. Javier Fábregas. Reportate. Sebastián Pedrón. Repórtense en vivo. El director de la radio. Bueno, atención si están escuchando. Esta es la idea. A ver. Celebrar el mes de octubre que es Halloween y Día de Muertos en México. Y bueno, tiene como mucha mística ese mes. Celebrarlo durante una semana que podría ser la última semana de octubre. Cada noche haciendo el programa desde la casa de un oyente distinto. Vamos con la mona. Con el equipo. Llevamos un dispositivo para transmitir. Que debe haber como los que se usan en las transmisiones de fútbol. Y salimos al aire desde la casa de un oyente. Que obviamente nos invita a comer. Vamos a comer nosotros ahí. Nos sentamos a la mesa. Micrófono auricular. Y transmitimos el programa desde la casa. El programa al aire va a salir igual. Igual. Que hablamos con la gente. Para todos. Llegan los mensajes, las historias, todo. Todo igual. Pero estamos en la casa de un oyente. Estamos en tu casa tal vez. Está buena la idea. Me encanta, Héctor. Me encanta. No se hizo nunca. Y la gente se reprende. El único que hizo algo parecido, te digo porque lo admiro un montón, es Julio Lagos. En algún momento Julio Lagos hacía un programa en la madrugada que se llamaba Despierto y por la calle. Y salía con una mochila 4G de transmisión. Cuando recién empezaba internet, hacía ahora que los móviles son todo digital por internet. Y salía el programa y se llamaba Despierto y por la calle. Iba con un micrófono y se metía en un negocio, en un restaurante. Y hacía el programa caminando por la calle. Estaba buenísimo. Buenísimo, diferente. Esto es parecido, pero vamos a tu casa. Me gusta. Y nos cocinas. Y nos cocinas. Nos sacamos fotos con tu familia. Divino. Te acariciamos la mascota, todo. Y sí, es como que nos estás invitando a tu casa. Bueno, Morucci dice, hola Héctor y la mona. Muchos éxitos para el Martín Fierro que ya es de ustedes. Los escucho desde Banfield. No me pierdo nunca la noche paranormal, me encanta. Arroba Héctor, locutor OK. Hola Héctor. Saludos para Kiara, tiene 7 años y es fanática. Héctor, buenas noches, genios. El otro día cerraron una historia con zamba de resurrección de alma fuerte. La verdad que los amo, dice Marín de Quilmes. Che, sugieran canciones para el fin de las historias centrales, eh. Ponemos a ojo nosotros o a oídos si quieren. Sentimos que les gusta ese tipo de música. Y entonces musicalizamos por ahí. Pero pueden sugerir en el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073. Héctor y mona, ustedes hacen el mejor programa de radio que hay hoy. Los escucho en el trabajo. Soy el cocinero de Quilmes. Salúdenme, dice Mauro. Héctor, buenas noches. Soy Roque. Listo para escuchar todos los relatos que tienen preparados. Hola Héctor, te escuchamos desde Junín, Buenos Aires. Excelente noche, Paranormal. Somos Valen, Mía, Lili, Nati, Marce. Saludos porque son los mejores. Héctor, que tengas suerte. Excelente la radio. Van a ganar el Martín Fierro porque el programa está genial. Lili de Leo. Hola, Paranormales. Soy Marcos del Pato Berazategui. Dice, buenas noches para Rosy y la mona. ¿Qué tal? Laburando en colegiales. Presente en la pop como siempre. Qué lindo barrio, colegiales. Gracias por la compañía. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Puedo pedirte que le manden un saludo a Mar Flores, apodo Ojitos de Luna? Se los voy a agradecer porque no se pide del programa y ella se ganó un libro escuchando tu programa. Bueno, beso. Héctor, te hablamos de Ruta 3, kilómetro 35, trabajando de vigilador en el descampado de Aiza. Los escuchamos noche a noche. Saludos y abrazos. Héctor, abrazos para todas las patrullas de San Vicente. Los escuchan todas las noches. Maldonado desde el móvil. Un beso grande a todos y a todas por estar del otro lado. Les conté que el viernes pasado hice la sección Intrusos Paranormal. No estuvo Flor de la V, estuvo Marcela Tauro conduciendo el programa y nos fue re bien. Este viernes volvemos. Pero nos fue tan bien que tuvimos pico de tres puntos de rating con Intrusos Paranormal. Héctor, te dijeron A24 el otro día, un extracto. En A24? Ah, pusieron el informe, me pareció. Pusieron el informe y lo presentaron excelente y era tuyo. Y decía, arriba, Pobla Noche Paranormal. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, tres puntitos de rating es un montón. Hoy Flor de la V volvió a Intrusos y lo primero que me dijo fue esto. Exactamente, qué bien paranormal el viernes, ¿eh? Ah, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Vamos por más, vamos por más. Vamos a buscar fantasmas. Ya estamos buscando. Son de los casas fantasmas ya, vio. Ay, caiga. El aparato ese, viste, de los casas fantasmas. Por favor, bueno, es de estúpido. Bueno, epa, querida. Impresionante la repercusión, la repercusión. Bueno, volvemos a las historias. Volvemos en vivo. Estamos allí en el 4-535-4204. 4-535-4204. Cristian, estás en directo. ¿Cómo te va? Cristian, estás ahí. Hola, bienvenido. Perdón por lo que te hicimos esperar. Ahora sí, estamos en vivo para vos. Te escuchamos, Cristian. Bueno, te cuento, esta es la primera historia que te cuento que no, a mí no me pasó, pero presencié de alguna manera. Mira, te cuento, resulta que esto le pasó a un laico consagrado, que es como si fuera casi mi cura, me entendí. Un laico consagrado es, ¿qué función cumple dentro, por ejemplo, la celebración de misa? Claro, no, podría, casi que podría hacer una misa, viste. O sea, tiene votos de castidad, puede tener varios votos, ¿me entendés? Por eso te digo que es casi como si fuera un cura. Bueno, resulta que, bueno, no te voy a decir el nombre de esta persona, porque es un íntimo amigo mío, viste, pero no, no, no quiero dar la... Tal vez no se falló, viste, porque es una persona conocida, por eso. Bueno, resulta que él tiene un comedor, viste, yo pertenezco a ese comedor hace 22 años ya. Y en el 2003 resulta que, bueno, su casa está cerquita de donde está el comedor. Bueno, él se queda ahí porque él sufre de varias enfermedades, viste. Entonces, bueno, nosotros estamos en el comedor con la hermana y con varias personas y le decimos a una chica, a una chica que se llama Gaby, que vaya a dejarle la comida a él. Bueno, cuando se va, viene corriendo y nos dice que, bueno, que él está fallecido, está muerto. Entonces nosotros salimos corriendo, nos vamos hasta la casa, cuando, bueno, abro la puerta y lo veo todo ahí gris, pálido. Nada, nada. Estaba con su sábana, la tenía como atada del cuello, o sea, como que durmiendo, se enredó con la sábana, le saco la sábana, cuando le saco la sábana, hizo, y le empezó a respirar. Y cuando empieza a respirar, nada, empieza a volver en sí, cuando empieza a volver en sí, lo mira a nosotros, a la hermana, a mí, y vinieron todos los chicos, viste, como no sabían qué había pasado, pero vinieron un par de chicos, y cuando ve a los chicos los abraza, y le empieza a decir, a llorar, que está bien, que necesitaba abrazarlo. Y empieza a contar todo lo que había pasado. Dice que sintió que de repente, como que se elevó, y empezó a ver una luz en la oscuridad. Era todo, todo oscuro. Lo único que se veía era una luz. Le empezó a caminar, así él estaba como desnudo, y dice que primero no vio nada, pero tenía miedo, tenía miedo porque no sabía dónde estaba. Claro. Y después pasa como si fuera a otro lugar, donde empieza a haber cosas horribles, porque empezó a haber gente, como tenía una gente atada, y demonios la estaban descuartillando. Ay, Dios mío. Después pasa a ese lugar, él tratando de no hacer ruido y no tocar nada, pasa a otro lugar, que lo empiezan a golpear. O sea, que le empezaron a pegar, pero con todo. Dice que le pegaban, le pegaban, lo molían a palos. Él trataba de salir corriendo, no podía, se tropezaba, volvía a levantarse. Quería pasar a ese lugar. O sea, pasa a otro lugar, donde vio cosas que no nos quiso contar. Dijo, yo no les voy a contar eso que vi, porque es lo más horrible que vi en mi vida. Y entre todo esto que nos estaba hablando, tenía los ojos en sangre, debe ser también de lo que estaba, que no tenía aire, ¿no? Para respirar. Y cuando hablaba, se le caía la baba, no sé cómo explicarte, ¿viste? De la emoción de contarlo, ¿no? Claro, claro. Y después pasa a otro lugar, donde dice que había estado lleno de demonios, lleno de cosas horribles. Después, cuando pasa, logra pasar ese lugar, dice que va acercándose más a la luz. Cuando se va acercando a la luz, empieza a escuchar río de agua, como si fuera un río chiquito, así, y bueno, pasa. Cuando pasa, dice que una luz hermosa, dice que había como una lagunita, así, y él podía pasar por ahí, porque no era profundo. Dice que del otro lado estaba, era una mesa grande, donde en una punta estaba Dios, en otra punta estaba Jesús, en el centro estaba María, la Virgen María, y la Virgen María le dijo, ¿cómo se llama? Todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo, mirá. Todavía no es tu tiempo, tenés que seguir haciendo cosas para los chicos. Así que, él agarró, agradeció, no sé, quería ir, pero dice que entendió, dice que Jesús no le pudo, Jesús lo vio, pero a Dios como que no se le podía ver la cara. Y, y nada, y ahí fue cuando le sacamos la sábana y dice que él se despertó. Che, gracias por contar la historia. Cristian, te mandamos un abrazo. No, un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Chau, chau. Le mandamos un beso a Claudia Caligiuri, que Caligiuri, que está escuchándonos, a su alumna Maitena y a la mamá de Maitena, que hoy tuvieron clase de lengua, hablaron sobre los cuentos de terror y tomaron la referencia de este programa para practicar. Así que, Maite, te mando un beso grande, a tu mamá también y a Claudia, un beso grande y gracias por escucharnos cada noche acá en la Pop 101.5. 4-5-3-5-4-2-0-4. Adrián, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola. Sí, bienvenido, te escuchamos, Adrián. ¿Qué tal? La verdad, un placer poder hablar con vos, Héctor, admirador número uno. Bueno, gracias. Soy caminero. Gracias, che. Te felicito, vengo siguiéndote desde siempre. Soy una compañía para nosotros, los que andamos en la ruta. La verdad, muchas gracias. Dejame aprovechar, Adrián, dejame aprovechar, ya que me hacés referencia a eso, de algo que me olvidé. Te lo cuento a vos, Adri, a la Mona y a la gente que no se escucha. El sábado a la noche salí a comer, ¿viste? Y no quería manejar, porque como manejo todos los días en la semana, quería descansar de manejar. Y me tomé un auto, ¿viste? Un remis. Cuando apenas me subo al auto, el chabón que manejaba, Cristian, me dice, qué noche linda hoy, ¿no? Sí, la verdad que una súper noche, le dije. No, me dice, sos Héctor. Se da vuelta y me dice, ¿es la noche paranormal? Bueno, fanático él y su mujer, Flor, que cumple años el mismo día que yo, me dijo, 12 de febrero. Les mando un beso que seguro están escuchando. Flor en su casa, Cristian en el auto, laburando como cada noche. Y me dijo exactamente lo mismo que vos, Adrián. Sos mi compañero de todas las noches. Un saludo para el muchacho conductor. Y, bueno, un saludo también algo extensivo yo para mis compañeros camioneros que andamos recorriendo ese hermoso país que tenemos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y las historias que traes, ¿por dónde vienen, Adrián? Mirá, ahí te paso. Esperame un segundo. Sí. Dame un segundo, dame un segundo. Dale, ahí voy, ahí voy. Dame un segundo. ¿Está comprando? Sé que está comprando. No, 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 no. Espero que sea algo legal, ¿no? Porque se escuchaba, ¿verdad? No, estoy descargando en un depósito. Ah, no. Estoy descargando en un depósito. 200 gramos, no sé qué escuché en la sustitución. No, 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 no. Esperame un segundo, Leidy. Ah. Te pedí que me esperara un segundo. Bueno, bueno. Te decía, ¿verdad que le doy los papeles que me pidió? Sí, dale los papeles. Todo no se puede, Adrián. Es excelente este llamado. Es la ley de Murphy. Estuvo media hora esperando el chabón y cuando lo saludamos le toca el turno de lo que esté haciendo, ¿viste? Lo tuvimos media hora esperando este tipo acá. Se ríe el señor Mauro Campañolo. Sí, Adrián. ¿Sabes lo que pasa? Estoy toda la tarde esperando que me descargaran y digo, bueno, hablo con Héctor Zapo y ahora que estoy hablando con vos, justo me vienen a pedir unos papeles. Siempre pasa lo mismo, Adrián. Siempre pasa lo mismo. Ya te lo vi. Quedate tranquilo. Bueno, ahora sí, te escuchamos a vos. Te escuchamos a vos, dale. Bueno, pero más espontáneo no puede ser. Pero por eso. Impresionante. Esto es lo que le gusta a la gente. Y sí, por supuesto, eso es espontáneo. Además, te quería decir, ya que hablaste del programa de Julio Lago, veniste, subiste un camión y viajá con nosotros y ya vas a vivir muchas experiencias paranormales vos en tu propio. También, me la banco, me la banco, me la banco, me encantaría. La ruta, en la ruta tenés carne y cultivo, ahí tenés de todo. Sí, no, no, me imagino, me imagino y me animo, y me animo. Te veo, Rosy. No, te voy a decir algo. ¿No te parece en una ronda de camioneros escuchar la que cuentan los viejos? Escucha, yo te digo, me tomo vacaciones siempre en diciembre porque le escapo a todos los quilombos de la fiesta, navidad, y de hecho este mes me la voy a, este diciembre también me las voy a tomar. Lo que más me gusta es, ahí sí, agarrar el auto y salir a la ruta y recorrer y parar en cualquier provincia, ciudad, o sea, lo voy armando en el camino el viaje, y está buenísimo. Mira, yo te puedo decir que tengo la suerte, ¿no?, de recorrer mucho este bendito país y te puedo asegurar que tenés para andar y tenés para regocijarte con los ojos y el alma porque la gente del interior es maravillosa también. Te voy a decir algo y ya te dejamos contar la historia. Esto lo digo en serio. Dale, dale, dale. Tengo ganas, tengo ganas de ir en diciembre a pasar navidad a alguna provincia, a alguna ciudad puntual. Tengo ganas de dos cosas que las voy a decir al aire. La primera es esa, 24, 24, 25, me gustaría pasarla en algún lugar. Tengo pensado San Juan. Muy bien. Ir a San Juan porque... ¿Y Valle de la Luna? No lo conozco, el Valle de la Luna, porque estuve dando una charla de locución antes de la pandemia y no tuve mucho tiempo de recorrerlo. Entonces quiero ir hasta San Juan, pero quiero parar en otras provincias. Tengo ganas de pasar por San Luis también, capaz me voy a Mendoza. Voy con el auto y voy tres semanas. Tengo tiempo para ir recorriendo, pero San Juan me parece el destino para pasar Nochebuena. Si hay alguien en el interior que me dice, Héctor, venite a pasar Nochebuena acá porque hacen un evento, porque hacen una fiesta, lo que sea, escríbanme al WhatsApp Paranormal Iván Cano, reenviame al 11 27 84 1073 y tomo nota de todo lo que me sugieran. Y la segunda cosa que tengo ganas de hacer, escuchá, Adri, y acá no hace falta que ustedes se prendan a la segunda idea que tengo. A ver... Pero ya le propuse a la radio algo. Tengo ganas... No se asusten, Iván. Yo me agarro la cabeza ya. No, no se asusten, no se asusten. Tengo ganas de venir el 31 de diciembre a despedir el año en vivo acá a La Pop. Es sábado igual, no nos corresponde. ¿Cómo dijo? Sí, le dije a la radio, mirá, tengo ganas... Quiero recibir el 2023 en el aire, en la radio. No sé si la radio va a querer transmitir en vivo, pero yo ya me propuse, como venía, no para hacer la noche paranormal, para hacer fiestas, joda, todo. Tengo ganas de venir el 31 de la noche y arrancar. Recibir el año. Exacto. Además, con eso... No hay coro, parece que no hay coro. No hace falta que ustedes vengan, porque no quiero comprometer a nadie. Pero, como soy bastante anti, me viene como anillo al dedo para no tener que estar de un lado al otro llevando... Quedando bien, mal más o menos. Che, tuve que ser el programa. Trae viteltonés, Rossi. De acá, a mi casa, en realidad. Sí, ¿qué decías, Adrián? Mirá, salvando la distancia y también hablando un poco de locura, a mí me ha tocado pasar muchas cosas, muchos momentos, muchas fechas importantes de mi vida acá arriba del camión. Claro. Bueno, algún daño de un ser querido, los títulos de mis hijos, cada uno que se recibía tenía que recibirlo mi señor y mandarme y contarme, porque tenés que estar trabajando. Y bueno, gracias a Dios, mis hijos se recibieron y todo, todo se dio bien, pero me he perdido de muchas cosas, pero a la vez, a la vez, es bello, amo mi laburo. ¿Qué te parece? Me considero un buen camionero, me considero un buen chofer, me considero que en la ruta no hago nada raro, me cuido mucho, cuando tengo sueño duermo, cuando... No me gusta poner riesgo a nadie, gracias a Dios, tengo casi 60 años y nunca he tenido, gracias a Dios, ningún inconveniente con nadie, no tengo ningún accidente, no tengo nada. He visto muchas cosas, me puede pasar como a cualquiera, pero trato de que no sea así, trato de ser prudente. Bueno. Y vuelvo a repetir, el tema de que me he perdido fecha y he pasado fiestas arriba del camión, pero la he pasado muy bien, es más, cumpleaños míos la he pasado y he festejado solo, por teléfono con mi familia, pero bueno, es lo que me tocó. Así que, te comparto tu deseo de pasar el 31, ha sido lo que no sabes hacer. Te digo por qué lo quiero hacer, porque de verdad, en algún momento me tocó hacerlo, incluso acá en la pop, en mi primera temporada, creo que hice un 31, me tocaba trabajar y lo hice con gusto, en otros momentos lo hice para otros trabajos, para la tele también, pero este año en particular quiero agradecer, la verdad que ha sido y está siendo un super año para mí, de laburo. Me parece una buena manera de estar en el aire con la gente, ¿viste? Mi vieja siempre me lo dice eso, hay que ser agradecido en la vida, es un don muy importante ser agradecido. Me parece que no hay que olvidarse. Bueno, Adri, te escuchamos, escuchamos tu historia. Mirá, yo tengo un problema con las brujas, pero no con las brujas, mi señora, tengo un problema con las brujas, las brujas, las brujas de tener. Yo, no sé, me ha tocado muchas experiencias con brujas, o sea, no sé qué será, si tengo un imán para eso, pero desde que me subía al camión y en lo personal fuera de mi trabajo también, o sea, no es que solamente me pasó trabajando. Voy a tratar de ser breve porque ya hemos hablado un montón de cosas y de la historia no quiero tampoco hacerla tan larga. Pará, pará, te pido entonces algo. ¿Vos tenés cinco minutos más para contarnos bien la historia? Por supuesto. Bueno, entonces pará. Estás acá dentro del camión esperando. Ya le di los papeles, creo que no me van a interrumpir. Entonces pará, porque vamos a hacer la tanda, así no te tengo que apurar a vos y te escucho tranquilo y cumplimos con los amigos que nos están auspiciando. Vendan, vendan. Dale, banca un segundo. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop. Siendo uno cinco. Bueno, acá estamos, 9 y 20 de la noche, Adrián, querido. Ahora sí, estás ahí. Acá estoy. Ahora sí, te escuchamos. Escuchamos la historia con esa bruja. Esas. Porque tuve varias experiencias con el tema de brujas. Bueno, con este trabajo que hago ando mucho de noche, ¿no? Que me gusta andar de noche porque hay menos tráfico y generalmente en los lugares donde descargamos dormimos más de día. Entonces tratamos de aprovechar que hay menos tráfico y está más tranquila la ruta y hacer lo más posible de noche. Siempre y cuando, bueno, me agarre sueño y, bueno, paro a dormir. Pero esto me pasó tanto en el sur como en el norte de mi país. No sé si escuchaste hablar de la ruta del desierto. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, la ruta del desierto dicen los camineros viejos que no hacerse de noche. Bueno, a mí, por falta de experiencia, yo no lo sabía eso y la hice de noche. Mal, mala mía, como dicen ahora. Sí. Vi figuras al costado de la ruta, nítidas, porque la luz venía con luz alta, como yo circulaba solo, no había nadie, el único loco que andaba era yo. Y vi figuras de, parecían mujeres paradas al costado de la ruta mirándome, firmes. Pero varias, ¿no? Y en una de esas, me llevé por delante con el camión, un ave inmensa que pasó, rompió el parabrisas. Y yo no venía muy rápido. Y es muy raro que rompa en parabrisas un ave. Claro, claro, no tiene tanta, mucha potencia debería tener. Tendría que venir muy rápido y, segundo, venir en contra de la velocidad que vengo yo al camión para que, bueno, literalmente rompió el parabrisas que se me llenó de vidrio toda la cabina, pude frenarlo, pero no había ni una pluma. Sí. O sea, no, no... Ave no fue. Claro, claro. Bueno, ¿a qué le adjudicas vos? Y cuando yo paro en el primer pueblo, después de ver esto, paro en el primer pueblo, chiquito, pequeño que había ahí, en la ruta al desierto, en muy poco pueblo, había un pueblito muy pequeño que se llamaba Reducción, que queda ahí en el sur antes de llegar a General Hacha, por la ruta al desierto. Paro ahí y había unos camioneros y me dice, no, vos no chocaste un pájaro, vos chocaste una bruja. Y, bueno, se me lo la sangre. Cuando ellos miraron que no había ninguna pluma ni nada y el parabrisas literalmente pasó para adentro, lleno de vidrios adentro de la cabina. O sea que me llevé por delante una bruja. Dios mío. Otra oportunidad, pero ya en el litoral, de noche, verano, serían 10 de la noche, 11 de la noche, veo la figura que pasa, que te ilumino con la luz, que pasa a una altura más arriba de mi cabina y yo ando en un vehículo que se le llama Sider, que es un semi más alto que el camión, cuadrado, y le pego con el pecho del camión y pego un grito, el grito de dolor, haya, puntualmente. Y era algo que venía volando y gritó, gritó como una persona. Claro. Pero gritó haya. Esa es la segunda. Después, otra, la tercera, en un depósito, en un campo grande, en el interior, puntualmente en La Rioja. Estaba con un compañero, que casualmente nos encontramos en ese lugar, él venía de otro destino, y nos quedamos a la noche, estamos en la cola del camión conversando. No había luz ni nada y pasaron volando, peleando, gritando, y me dice, no las mires, no las mires, no las mires, no las mires, me agarró la cara, me hizo mirar para abajo, me agarró de la cabeza, me hizo mirar para abajo y me dice, no las mire. Me dice, son brujas. El no mirarlas es para no tener un accidente, para no sufrir las consecuencias, me imagino. Estamos parados, estamos parados en el piso, charlando, estamos en el suelo, no estamos manejando, estamos con los camiones parados, descansando, esperando descargar. Eso me lo dijo un compañero y bueno, pero la más real de todas, la dejé para lo último. A ver. En mi casa, en mi casa donde yo vivía, cuidaba una casa quinta de un amigo, que se había ido a vivir a Irlanda, me parece. Y enfrente había un descampado enorme donde había caballos sueltos siempre, un lugar lindo, se veía hermoso, muy limpio, muy cuidado por el dueño de este campo, un campo bastante grande, de varias hectáreas. Y puntualmente yo tenía que ir a hacerme atender porque había tenido un problema de salud y me había salido una dureza bajo una axila. Y tengo una hija estudiante de medicina y siempre me quería acompañar porque me utilizaba como conejillo de la India también. Entonces quería saber todo lo que pasaba y ver, controlar cómo me atendían y qué era lo que me hacían y me quiso acompañar. Mi hija es estudiante de medicina, obviamente adolescente, una chica de alrededor de 20 años. Mi hija, que la amo con todo mi corazón, al margen. Y nos arrimamos al portón, un portón ciego de ingreso a la casa quinta y vemos en ese campo que quedaba enfrente, no había, quiero aclarar que no había una gota de viento, era un día muy tranquilo, ya estaba cayendo el sol, o sea, era la tarde, el ocaso, y vemos una figura que se mueve, como más o menos unos 30 metros delante nuestro, cerca. Pensamos que sería una bolsa que se movía, parecía una bolsa de residuos esa de los consorcios o algo así, el color muy similar, ese gris oscuro, y vemos que se empieza a elevar, se empieza a elevar, se empieza a elevar y los dos estamos mirando por sobre este portón ciego que teníamos, que tenía una cerradura muy fácil de abrir del lado de adentro, no sé, de afuera no tenía nada. Del lado de adentro era fácil de abrir y ella estaba con la llave intentando abrirla, o sea, se le traba la llave, primero, pero no por los nervios, se le traba la llave, porque no vio, después me dice, Copi, vos estás viendo lo mismo que yo, sí, le digo, se empezó a elevar y elevar y elevar esto que está moviéndolo dos, y lo más puntual que yo recuerdo, que tenía una capucha, la capucha muy en punta, similar a la de Cucu plan, pero no blanca, era negra, gris oscuro, y abrió las manos casi en línea recta, hacia los dos lados, y forma como que empieza a levitar, y empieza a venir hacia el lado nuestro, hacia el lado nuestro se dirige, viene derechito para el lado nuestro, y pasa sobre nosotros y sobre los árboles, y era una figura humana, con esta capucha, levitando, y lo vimos los dos, mi hija es la persona más escéptica que hay, no cree en nada de eso, pero ese día empezó a creer, lo buscó, lo googleó, buscó las imágenes, me las mostró, y bueno, eso es lo que vimos, no, por suerte y gracias a Dios nunca me pasó nada malo, claro, 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 pero bueno, no es que me anunciaron alguna cosa malo, no, 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 viviste experiencias como testigo, digamos, como un testigo privilegiado, por suerte no me pasó nada, ni a mi hija tampoco, gracias Adrián, por contarnos las historias, bueno, a ver cuando te subís un camión con alguno de nosotros y recorrer un poco, a ver las historias, dale, me animo, para el año que viene, te mando un abrazo, te cuento que sos una compañía para todos los muchachos camioneros que te escuchamos, con quien hablo, le digo, lo escuchaste, lo escuchaste, la paranormal y estamos ahí. Un abrazo para todos y todas, un abrazo para vos. Un abrazo Héctor. Chau, chau. Felicito. Gracias querido, estamos en vivo, 9 de la noche, 28 minutos. En un rato vamos a poner al aire una historia central estreno, porque hoy es noche de lunes, 22 de agosto, y hay historia estreno. Yo les voy a proponer, te voy a proponer que subas un poco el volumen de la pop, porque vamos a compartir con vos, un adelanto. Esta es, la historia real de, un demonio en el desierto, en primera persona. Soy de Córdoba, la historia que quiero contarles, puede parecer un poco extraña, como tirada de los pelos, pero tengan paciencia, ya van a ir entendiendo a medida que voy a ir contando. Yo fui panadero toda la vida. Estas cosas paranormales jamás me interesaron, ni mucho menos iba a pensar que a los 50 años me iba a pasar algo, de lo que no podría encontrar ni la más remota explicación. Todo comenzó cuando me divorcié. No teníamos hijos, así que acordamos poner la casa en alquiler y cada uno fue por su lado. Yo alquilé algo cerca de mi trabajo. Un departamento tipo duplex, con un entrepiso y una escalerita de madera para subir allí. Podía permitirme algo mejor, pero siempre fui más austero. Lo primero que noté es que al subir al entrepiso, se me iba un poco el aire. Primero pensé que sería por subir las escaleras rápido. Tengo unos kilos de más. Pero había algo ahí arriba, algo raro. Me acuerdo que una noche me desperté agitado, como si hubiese estado corriendo. Otra noche hacía como 30 grados. Justo se había cortado la luz, así que me destapé y dormí en calzoncillos. Me levanté temblando de frío y vi una silla donde yo ponía la ropa tumbada, que estaba en el suelo. Realmente me estaba costando conciliar el sueño. Saqué turno con un amigo que es doctor. Solo un adelanto. Pará, 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 que recién empezó el programa. Nueve y media de la noche. Dale, Héctor, me la dejaste picando. En un rato la historia completa. Historia central estreno. Un demonio en el desierto. Un adelanto. Siempre lo mismo. Un adelanto, Héctor. Bueno, bancá, bancá, loco. En un rato el programa va hasta las 12 primero. Y en un rato va la historia completa. Quédense con nosotros. 4-535-4204. Vivo al 11-27-84-1073. Vivo al 11-27-84-1073. Hoy cumplo 600 programas con mi programa de tele en Canal 26, con la trasnoche de Canal 26. Cumplo 600 programas y me hizo la torta Isa Cakes. Una genia, eh. Isa Cakes, gracias por la super torta. Ahora voy a hacer un par de historias en mi Instagram. Anámenhectorlocutorok, arrobahectorlocutorok, porque estoy cumpliendo 600 programas en el programa de Trasnoche 26. Y como tiene que ser, Isa Cakes nos hizo la super torta. Banca en un minuto y ya volvemos. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Yo quería contar mi historia. Yo hace cinco años tuve un sueño con una nena que me decía que iba a tener dos llegadas y dos pérdidas. La cuestión de que una semana después de ese sueño, me entero de que mi primo chiquito tenía cáncer, leucemia. Y bueno, tenía otra prima también que estaba mal, tenía dos convulsas. Mi madre le estaban por estripar un, ¿cómo se llama esto? Lo que es un riñón. Y bueno, tenía a mi abuelo que estaba ahí un paso de diálisis. Y la cuestión es que seis meses después, mi primo falleció. Y bueno, ahí nos enteramos que una de mis primas estaba embarazada. Después de tres meses fallece, del fallecimiento de mi primo, fallece mi abuelo. Y yo me entero que estaba embarazada. O sea, murieron mi primo, mi primito y mi abuelo. Y vinieron dos bebés, una niña y un varón. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosini en la Noche Paranormal. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda la mona? ¿Cómo anda todo el equipo? Bueno, la verdad que los escucho de siempre. Me han pasado muchas cosas. De hecho, muchas historias las he contado, varias ediciones del programa. Y justamente cuando hablaban la vez pasada de los seres queridos o de la gente que ha fallecido y que por ahí se aparecen o la imagen de un familiar, como lo que contaba recién la señora. A mí me pasa que yo a mi vieja la perdí hace cinco años. Falleció por una enfermedad. Yo, digamos, muchas veces tengo que viajar por la empresa donde trabajo. Y hay momentos en que realmente la siento. Es como cuando me viene un pensamiento, una imagen o la imagen de su cara. Lo que hago simplemente es relajarme, extender mi mano en el asiento del acompañante y la siento. Es una sensación que va más allá de la fe y del cuerpo. Por eso muchas veces nosotros queremos creer, queremos o pensamos que hay señales, que tiene que haber algo que pueda haber. Y no, ahí básicamente a veces necesita uno sentirlas con todos los sentidos. Y bueno, justamente ahí es donde se produce lo paranormal, ¿no? Yo me pasa bastante seguido, no necesariamente para las fechas de cumpleaños, pero sí el momento a veces en que me encuentro solo o estoy viajando o algo y la siento. La siento increíblemente y me relajo y a veces rezo. Así que bueno, esa es mi pequeña historia que me pasa menos. Cariños a todos, ojalá que ganen el Martín Fierro. Y bueno, muchos éxitos. Fernando de San Luis. 11-27-84-1073 Doctor, buenas noches, ¿cómo andan ahí? Todo panorama. Mirá, yo vivo en Berra del Pino, paseado a la matanza. Y hay una calle que se llama Camino Real que te sacan autopista. A otra vuelta íbamos a buscar a mi hermano, trabaja en Montegrande. Íbamos como a las 2 de la mañana. Íbamos por ese Camino Real. Antes de llegar a un puente, puente de Matanza, vemos que hay un jinete. Un jinete, un caballo medio con un ladrillo. Y el hombre iba de camisa. Bueno, no hay importancia. Ahí en el fondo la mayoría tienen un caballo. Cuando lo pasamos, digo, viste el caballo, le digo, mi señora, me dice, no, ¿cuál? La que está allá atrás, digo. Es porque el espejo no estaba más, no estaba más el jinete. Y lo habíamos pasado así hace 2 minutos. Bueno, pasó. Al tercer día, también al mismo horario, porque mi hermano sale a las 3 de la mañana, me dijo que lo podía buscar. Bueno, le digo, mi señora, preparate la matanza y le digo, voy a buscar a él. Le dice, mi señora, jala que no nos aparezca de vuelta. Bueno, íbamos, Héctor, por el mismo camino que fuimos a la vuelta, donde lo vimos, y calcularle 300 metros antes, vemos que un hombre va a caballo fuertísimo, galopando, 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 hacia como la dirección que íbamos nosotros. Y de repente, doblan hacia la izquierda, paramos ahí a donde dobló, en esa, no hay nada, Héctor. No hay una calle, no hay nada, solo casa. Todo, todo casa, todas casas, una al lado de la otra. No, 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 no sabíamos cómo explicarlo con mi señora. Los dos lo vimos, al cinete ese. Si pudimos explicar quién pudo haber sido. Bueno, le mando saludos y siempre los escucho. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosi. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te cuento mi historia, una de las tantas, pero una que me marcó para siempre. Mi mamá estaba internada en una clínica porque había tenido un ACV, estaba muy grave. Bueno, hacía dos días que estábamos con mis hermanos ahí en la clínica. Entonces mi hermano me dice, vamos, después de la visita vamos a casa, nos pegamos un baño y volvemos. Entonces vinimos, yo me pegó un baño, una ducha, en mi casa no había nadie. No estaban mis hijas porque estaban en la escuela, porque no le quería, yo no le quería decir que mi mamá estaba muy grave, era su abuela. Mi señora no estaba, entonces yo me recuesto a esperar que mi hermano me pase a buscar. En eso escuchaba al herrero, en el fondo en mi casa hay un herrero. Escuchaba cómo trabajaba, moladora, golpes de hierro, soldaba. Y escuchaba todo eso, estaba recostado y de repente se me pone todo naranja y mucha gente y un tren. Era como una estación de tren, siempre todo naranja, no sé por qué naranja. Miro y estaba mi mamá en la puerta saludándome. Me decía chau con la mano. Bueno, se fue ella en el tren, sonó el teléfono porque lo tenía al lado de mi mesa de luz. Yo en el teléfono y es mi hermano que me dice, mirá Fabián, me llamaron de la clínica, se mamó fallecido. Bueno, fue muy feo y a la vez una alegría porque mi mamá se vino a despedir de mí. Muy bueno el programa. Una más. Hola, buenas noches Héctor. Que veo que están hablando del tema de la parálisis del sueño. Yo eso lo he vivido, lo he pasado montones de veces. A veces ocurre de una manera, otra de otra. Lo único que sé, que seguro que cuando la voy a tener a la parálisis ya me doy cuenta porque en la cabeza es como que me hace un sonido, como algo que se rompe algo, como una explosión en el cerebro y sé que ya voy a tener eso. Ya está automático. Y sí, es como todos dicen, viste, querés mover el brazo, los ojos. Inclusive a veces hago tanta fuerza e intento pasarme la mano por frente de mi cara para ver si veo la mano. No, no, no logro ver nada. Bueno, obviamente el ritmo cardíaco es como que va mil. Y algunas veces he experimentado, o no una, varias, que alguien se sienta al pie de la cama, al borde de la cama. Inclusive una vez escuchaba, quizás escuchaba que había gente, como que se escuchaba en el ruido de olas del mar, que eso es lo raro, que escuchaba que se reían de, como que yo estaba atrás de una montaña y del otro lado de esa montaña había mar y había las olas cuando rompen y gente, el agua, parecía lo que se escuchaba. Y otra vez fue que, como cuando estaba con esa paralisia, que es que como sentía yo como que una mano, una mano negra, con pelo, así con uña larga, me agarraba y yo quería, obviamente, estafar de eso y no podía. Y a veces no logro despertarme y dejo que eso se vaya solo y después me despierto como si nada. Esa es una de las técnicas que yo uso. Cuando veo que no me puedo despertar, que no puedo hacer mucho esfuerzo por hacerlo, dejo que eso siga pasando y es como que me vuelvo a dormir ahí dentro de la paralisia. Después me despierto normal, pero a veces sí hago mucho esfuerzo para poder despertarme. Escucho que a mucha gente le pase eso, no sé si es normal, es algo clínico o con notación así, digamos, paranormal. Bueno, gente, buenas noches. Eso es lo que tengo para aportar de esto. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Buenas noches, Héctor. Hola, Guillermo, acá está en Miguel. Yo trabajo con las aplicaciones. Esto me pasó hace poco. Voy a arrancar con el final y termino con el principio. Sentía que yo trabajo con las aplicaciones, como dije, sentía que la gente me tocaba bocina, acá de tanto, no había bola, ¿viste? Por ahí hice una maniobra mala o no. Bueno, pasa. Después sí, pero acá de tanto pasaba algo parecido, ¿viste? Hasta que un día un tipo me dice, la nena, me dice, la nena, está sacando la cabeza por la ventana, ¿viste? No le di bola. Después me pasó otra vez, después me pasó otra vez así, varias veces. Hasta que me empecé a asustar en el momento. Yo no veía nada. Después pedí a hacer memoria. Recordé que una señora, no sé, unos pares de semana atrás había dicho... Me pareció algo raro. Había... Se bajó y, ¿viste? Son esas personas que no tuvían más la cara o más... Que te quedan grabado su rostro o algo que hicieron, te quedan grabado y te acordás. Me pagó, se bajó a mitad del camino y al bajarse dijo, yo no quiero jugar más con vos. Cerró la puerta. Me quedé pensando ya. Se ve que la señora trae algo o algo lo molestaba, ¿viste? Y ese ya no quiere jugar más con vos. Ahora ha sido para la nena que me dejó acá en el col. Hasta que caí y pasó eso, ¿viste? Bueno, caí. Bueno, me empecé a asustar. Me siguió pasando que me han tocado bocina y eso. Como que ya en una le dije como que no saque la cabeza, ¿viste? Ya estaba... Había puesto loco yo también. Como que acostumbrado que estaba... que estaba acá. Hasta que, bueno, me asusté tanto, tanto, tanto que un día le pedí que se bajé, que ya no quería jugar más con ella. Y el viaje que hice fue de San Miguel. Fue cerca de Lemos hasta, bueno, hasta Bellavista. La chica se bajó ahí. Así que, bueno, Héctor, esa es mi historia. Un abrazo y saludo para todos los muchachos que inauguran con las aplicaciones. Déjame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073. Muy buenas noches. Toda la radio. Habla Luis Acevedo, oyente de la radio. Quería contar mi testimonio sucedido en el año 2014. El suceso es así. Tranquilamente, un martes por la tarde. Yo tenía 14 años. Estaba jugando a mi computadora. Ya había regresado de mi horario escolar. Mi madre trabajaba día y noche. Estaba siempre sola. Una tarde como cualquiera otra. Estaba jugando al GTA San Andreas en la computadora. Cuando de repente escucho un golpe, se cae un cuadro de un mueble que teníamos. Decorado con fotos, botellas, trofeos. Se cae un cuadro dado vuelta que era cuadro de una foto mía. Cuando levanto el cuadro, miro la foto y se había roto el vidrio. Y me empezaba a correr un escalofrío por todo el cuerpo. Cuando quiero soltar la foto porque me corre el escalofrío, se caen las botellas y el trofeo encima mío. No había nada de viento. 26 grados. El noviembre, terrible. Espero que regrese mi madre. Salí corriendo para afuera. Cuando vengo, te cuento lo que pasa. Nada, pasó. O al otro día, teníamos una muñeca de paja que nos había regalado mi hermano. Y la muñeca movía el lugar. Hasta que un día, se cae de donde estaba apoyada y se cierra la puerta con todo. Bueno, la tiramos a la basura. Nos mudamos porque nos tuvimos que mudar. Y en la otra casa, me empezaron a pasar parálisis del sueño. Todo era contra mí. Y después, mi madre se entera que le hacen una brujería. Pero como ella es fuerte, no le afecta. Le afecta a la persona más débil o a quien más quiere. Y se dedica en todo. Pero nada, hubo solución. Las parálisis del sueño siguen apareciendo. Lo que me pasó en la anterior casa. Se me caen las botellas, todo encima mío. No había nada de viento. Hasta que un día, me hice más fuerte y tengo que rezar y creer en algo. Porque no quería nada. Así que nada, esa es mi historia. Muchas gracias por escucharme. Un beso para toda la radio. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Mira, yo soy de un pueblo de chicos de la provincia de Córdoba. Y quería contarte mi historia. Cuatro murió mi abuelo, veinticinco. Se me apareció literal, literal. Y me abrazó y me dijo, cuida mucho a tu mamá. Después de dos años, vimos muchos sucesos en mi casa. Yo escuchaba a un bebé llorando. Mi hermano escuchaba piedras que tiraban arriba de la casa. Mi hermana veía cosas en la pieza. Mi mamá veía un cementerio delante de mi casa. Y muchas cosas. Un día, mi papá trajo un curandero. Y me dice, ¿a dónde escuchas vos, bebé? Allá en el fondo. Fuimos al fondo del patio. Desenterró una manta con huesitos del bebé. Después, una noche, vino una curandera. Porque mi mamá seguía viendo el cementerio. Fuimos al baldío que estaba cerca, al lado de mi casa. Ahí tenía un rosario enorme, grande. No había viento, no había nada. Una noche recalma. Y agarró, empezó a girar. El rosario empezó a girar solo. Y quedó inclinado de una forma. Te vas a reír, pero bueno. Así tipo mal quellazo, cuando quedaba inclinado. De la nada, teniéndose de la nada. Bueno, quedó inclinado el rosario ese. Indicaba un lugar. El chabón, que acompañaba a esta señora. La empezó a desenterrar. Y sacó una manta con un sapo muerto. O sea, seco. Y la boca cocida. Adentro de ese sapo, le cocía la boca. Había una foto de nuestra familia. Como que, bueno, querían matarla. O sea, mi vieja lo sufría más porque era la más débil. Y aparentemente también nosotros, porque escuchábamos las cosas. Pero, bueno. Después de ahí, de esas cosas que pasaron, curaron. Judicieron la cura, todo. Y no pasó nunca más nada. Fue de terror. Las noches esas, que mi mamá se levantaba a veces de la nada. Y se empezaba a golpear la cabeza contra la pared. Nosotros con mi hermano. Era mi hermano más grande. Yo era chico y mis hermanos la trataban de sostener. Pero no había forma. Era una fuerza muy loca. Desacraba. Teníamos que llamar a los vecinos para que nos ayuden. Porque a veces mi papá viajaba mucho para acá, para Buenos Aires, capital. Y estábamos solos. Fue impresionante. Y bueno, ahora escuchando tu radio y todo esto. O sea, tu programa. Que por hecho, de hecho, está muy bueno. Mirá qué loco. Después de tantos años, saco la conclusión de que mi abuelo me estaba avisando algo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Fuerte abrazo. Espero que hagan Martín Fierro. No se vayan nunca de lo paranormal. Abrazos. La vida al aire, según Héctor Rossi. La Pop. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Pop 101.5. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. La noche paranormal. 9 de la noche, 49 minutos. Este programa y todos los programas de la noche paranormal los cuelgo en mi canal de YouTube, que es Héctor Locutor. Suscríbanse gratis, suscríbete gratis a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Ahora aprieta el botón de suscripción, toca la campanita de notificaciones, así te llega una alerta cada vez que subo un nuevo contenido o una nueva historia central. Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Hola, Héctor. Soy Nadia de Chascomús. Te escuchamos con mi familia todas las noches. Mi historia paranormal empieza desde que soy chica en la casa de mi abuela. Ella hacía cosas raras, como poner en un plato agua con gotas de aceite y decía que veía cosas. Con mi hermana una noche estábamos durmiendo y de la nada empezamos a sentir que alguien nos tocaba el hombro. Obvio nos asustamos. Salimos corriendo a decirle a mi abuela, eso no fue todo. Estábamos sentadas en la cocina y veíamos gente que pasaba caminando a la puerta y golpeaban. Salíamos a ver quién era. Y nunca había nadie. Héctor, mona y equipo. La semana que viene voy a contarles algo que pasó en el Talar San Luis. Una cosa muy oscura que me tuvo como protagonista. Julio, estás en vivo en el teléfono. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenido, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mirá, te voy a hacer lo más breve posible. Y quiero decirte que yo te escucho, escucho la paranormal desde que estaba con Fer Metili. Mirá vos, estás en la primera guardia, en la primera camada. Claro, y la verdad que nunca se me dio por llamar ni contar nada porque lo que me pasó realmente es poco creíble para cuando lo cuento, ¿viste? Pero cuando escuché a esta chica del hospital, del sanitario Güemes, al toque te escribí porque a mí me pasó algo muy parecido, ¿viste? Yo estaba, me internaron por una falla renal, estaba reintoxicado, bueno, me hicieron estudios de urgencia, qué sé yo, pero la verdad que estaba muy mal y de hecho le dijeron a mi mujer que no apagara el teléfono porque seguramente no iba a pasar la noche, ¿viste? Y bueno, y en un tiro me despierto en un lugar así, todo descampado, terreno baldío, como tipo walking dead, ¿viste? Todo destrozado, todo oscuro y empiezo a tener frío y siento como una sensación de soledad y digo, ¿dónde estoy? No entendía qué estaba pasando. Hasta que llego a una casa, en una esquina, tenía ventanas con vidrio y la veo a mi mujer adentro con una lorita que tenemos nosotros en el hombro y entonces, bueno, joya, llegué, ¿viste? Le empiezo a golpear la ventana, a llamarla, a gritarle y todo y no me escuchaba nada, no me daba, o sea, y ahí me doy cuenta lo que me había pasado, ¿entendés? Como que me había ido, este, y fue realmente algo muy, muy, muy grosso, ¿entendés? Pero no vi ninguna luz, como dijo la chica, realmente no era lo que dicen todos, ¿viste? Sino todo lo contrario. Por eso mismo cuando la escuché me sentí identificado con lo que me había pasado y te lo quería contar. Che, gracias por compartirlo y ¿cómo te mejoraste? Digamos, pasaste la noche obviamente y ¿qué pasó después? Claro, me hicieron, me tuvieron que hacer diálisis de urgencia y con eso se me fue filtrando la sangre de la intoxicación que tenía. Y bueno, el otro día ya empecé a mejorar, estuve en terapia intensiva, ocho días, pero por suerte ellos dijeron que por la edad que tenía y que estaba bien dentro de todo físicamente y de salud, pude sortear ese obstáculo, ¿no? Que bueno, ahora bueno, estoy en diálisis a la espera de un trasplante, pero bueno, lo más importante que quería contarte era eso, que yo realmente le creo a la chica y realmente no es todo luz, Héctor. No, no, claro, claro, por eso nos llamó mucho la atención. Julio, te mando un abrazo grande. Gracias, buenas noches. Gracias, loco. Hola Héctor, buenas noches, soy Darío de José León Suárez. Te comento, yo hasta hace unos años fui penitenciario, ahora ya me fui. Muchas cosas oscuras, en las cárceles, estuve por varias. Pero esta historia pasó en 2009, en la unidad 47 de San Martín. Aquí, del lado del SEAMSE, por buen aire, hacíamos 48 horas y esa noche, solo éramos dos guardias para 800 internos. Así estábamos casi siempre. Es una redonda la cárcel, con una cancha en el medio. Esa noche yo estaba en el pabellón 4 y 5 en mi puesto, que queda en medio de los pabellones, 3 de la mañana. Mi compañero se iba a quedar descansando, así que estaba más atento que nunca por si pasaba algo. Entonces, estaba ahí, haciendo el libro de novedades de las recorridas diarias. Y así escucho de afuera que se abre la reja, la que da a los pasillos del lado que estaba mi compañero. Pensé que era él. Esperé unos segundos para que entrara donde estaba yo. Porque para el otro lado no se podía pasar, había candados. Solo yo tenía la llave. Esperé un minuto y no entraba nadie. Dije, qué raro. Me levanté, salí y no había nada ni nadie, solo oscuridad en el pasillo. Y la reja abierta. La cerré y me metí adentro de nuevo. Pasan unos minutos y siento que se abre la puerta de nuevo. Me levanto y salgo. Nada. Ahí me puse muy nervioso. Ya sentía algo muy extraño, un frío diferente, algo que no podía ver. Cerré la reja con el pasador. Pensé que me estaban haciendo una broma. Cierro, entro, pero no me fui hasta el fondo. No me quedé ahí, al lado de la puerta de salida, mirando la reja. Obviamente no pasó nada. Pero a la noche siguiente, un interno se suicidó. Zulma, estás en vivo. Buenas noches. Buenas noches, Eto. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. Ayer hicieron siete meses que falleció mi hijo, por desgracia. Y el otro día yo estaba escuchando un programa de pastores y siento que me dice hola. Bueno, y hace dos meses atrás yo estaba con el celular de mi hija mirando una serie. Y dentro de, o sea, salía la voz del celular que decía hola mamá. ¿Vos escuchás la voz de tu hijo fallecido primero en la tele? Apareció por la tele. No, no, en el celular de mi hija. Estabamos mirando una serie. Y me dice hola mamá. Y después acá al lado de la mesa de luz que tengo la radio yo escuchando, siento que me dice hola. Y después del antibaño, el antibaño me chifla dos veces. ¿Vos vivís sola? No vivo sola con mi hija, pero yo tengo mi lugar y ella tiene la suerte. Claro, comparten el terreno pero están en habitaciones o en casas distintas. Claro, casas diferentes. ¿Y vos lo escuchás a tu hijo que te llama? Sí, 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 sí. ¿No lo viste en ningún momento? No, por desgracia no. ¿Lo querés ver? Lo que pasa es que yo soy un casi no vidente, ¿viste? Pero pienso que Dios me va a hacer verlo el día que tú me presentes. ¿Oime y en un sueño tampoco? Sí, sí, dos veces nomás, dos veces. ¿Y qué te dijo? Porque no hablamos, no hablamos. Simplemente estaba en una cama porque a él le cortaron una pierna antes de morir. Los diabetes, una pierna arriba de la rodilla le cortaron. Horrible. Y bueno, en el primer sueño que tuvo me dice, mami, me duele mucho. Me decía, se tocaba ahí donde le habían cortado sus piernas. Perdona que te repregunte porque es doloroso, pero para entender un poco mejor la historia. A tu hijo le tienen que amputar la pierna por esto que contás. ¿En el sueño él tenía la pierna? No, no, yo no la veo, pero él me dice que le dolía mucho. Yo creo que le dolía mucho y se tocaba donde supuestamente le cortaron la pierna porque yo no lo vi. Después que lo operaron no lo pude ver. ¿Y cuándo murió? Y hoy hace siete meses que lo han cerrado. Bueno. Vos sabés, Zulma, que obviamente es doloroso y se entiende tu emoción y te acompañamos y te abrazamos desde la radio. Horrible, horrible, todo horrible. Pero mira, si hay algo de lo que aprendí haciendo este programa es que hay algo más. Que hay algo más. Y a veces hay que tener paciencia. Sí, a mí me dicen que él me va a venir a buscar. Y yo me voy a encontrar con él y estoy deseando que me pase eso. Eso nos va a pasar a todos. Tal vez no hay que apurar los tiempos de la vida, ¿no? Por algún motivo vos estás de este lado todavía. Así que yo te propongo, obviamente, pasó hace muy poco tiempo, entonces es lógico que te genere esta angustia o esta tristeza. Sí, es horrible. Pero el tiempo y la fe, sobre todo, son un bálsamo, ¿viste? Empiezan a... el dolor no se va, ¿no? Todos perdimos a un ser querido y sabemos que duele igual en el tiempo. Pero lo que cambia es la fe, justamente, de saber que hay algo más, ¿no? Por eso te digo, sentí que te acompañamos y que te abrazamos todos los que estamos haciendo el programa y la gente que está escuchando. Gracias. Yo tengo 80 años, mira, que me pasa esto a mi edad, no puede ser. Y mi hijo tenía 50 años. Viste que a veces no hay explicaciones y uno tiene que quedarse con una mirada que es incómoda, porque no hay una explicación de por qué pasó. Nadie te va a poder dar esa respuesta. Pero sí saber que tu hijo sigue estando, aunque no esté físicamente acá. Yo tengo un pendrive grabado con llamadas de él y cada tanto escucho su voz en el pendrive. Zulma, primero te quiero agradecer la confianza de contar esto y después te vuelvo a decir de verdad. Crees en la energía, cree que hay un montón de gente que está escuchando la radio que te va a tirar buena onda. Sí, sí. Y un abrazo a través de la radio. Muchas gracias por escucharme. Te mando un beso grande. Que Dios te bendiga. Igualmente. Chau, chau. Y si vos que estás escuchando sos humano, como yo, te va a salir mandarle un audio a Zulma. Al 11 27 84 1073. Un audio para que pongamos al aire en un ratito y ella lo pueda escuchar por la radio. 11 27 84 1073. Las 10 de la noche en punto en la Argentina. En un rato vamos a poner al aire la historia central estreno de esta noche. Pero para calmar las ansiedades. Esta es una historia central retro. Esta es la historia real de El Diablo también existe. Naciste en primera persona. Naciste en primera persona. Todos me conocen en Junín como el Tano Nochola. Allí nací hace 62 años. Allí nací hace 62 años. Crecí y es donde vivo hoy. Lo que voy a contar puede darlo por cierto cualquiera de los otros participantes de aquel hecho. Con mis amigos solíamos tener hace 50 años un potrero en el barrio. Pero al perderlo porque nos echaron los más grandes tuvimos que hacer un éxodo hacia la que llamábamos Canchita de Doña Irma. Bastante alejada de nuestro barrio y para colmo del otro lado de la peligrosa ruta 188. Jugaríamos desiguales en número. Yo estaba jugando para el equipo del mono. El equipo contrario nos atacaba. Beto, que siempre fue medio bruto, sacó la pelota del área de un patadón y terminó en la entrada del rancho de Doña Irma. No me equivoco si los 11 gritamos ¡Uh! Cuando vimos donde cayó la pelota. El rancho no tenía puerta. Nada más una cortina hecha con bolsas de arpillera. El balón traspasó lentamente la cortina y quedó adentro del rancho. Tan a la vista que podíamos ver su redondez. Marcando la arpillera. Todos conocíamos a Doña Irma. Era una mujer bien de campo. Malhumorada y mal hablada. Se contaban cosas bravas de ella. Decían que había noqueado a un gaucho que se la daba de guapo. Que debía una muerte. Y los más maledicentes. Que además no le esquivaba a la brujería. Nosotros, para colmo, no solamente le teníamos miedo por eso. La última vez que habíamos jugado ahí, nos había echado corriéndonos con una cuchilla gigante. El mono le gritó a Beto una barbaridad. Y este, aunque era grandote, se negaba a ir por el miedo que le daba la vieja Irma. Nadie se animaba a ir a buscar la pelota. Hasta que Reynoso, boconeó diciendo que no le tenía miedo a la Doña. Llegó hasta unos centímetros de la arpillera. Y retrocedió unos pasos. El huevo, otro de nuestros compañeros, le gritó que era un cagón. Y en ese instante, se abrió la cortina de arpillera. Reynoso se quedó duro del miedo. Y el mono preguntó quién era aquel. Era un niño, más o menos de unos doce años. Morochito, medio chueco, flaquito, con el pelo corto y una camiseta de independiente. También, tenía nuestra pelota bajo el brazo. Nos desafió a que lo dejásemos jugar con nosotros. Y entonces, nos devolvería la pelota. El mono rápido de reflejos, se lo llevó a su equipo. Cuando le preguntó de qué jugaba, el chico le dijo que era enganche. Tras mostrar el diez en su espalda. Y además, dijo llamarse Ezequiel. Mientras empezó a hacer jueguitos con la pelota. Se vino hasta el medio de la cancha, haciendo malabares con la redonda. De todas las maneras que se puedan imaginar. Realmente, el niño nos bailó. Nos metió a mi equipo un montón de goles. Él solo. Uno mejor que el otro. Y aunque a mí me dejó pagando más de una vez. Reconocí en el momento que ese pibe, Ezequiel, tenía magia encima. La magia del fútbol que nada más los cracks tienen. En un momento, nuestro crack, porque ya era nuestro. No lo pensábamos dejar ir de nuestro equipo. Dijo que iba hasta el rancho y volvía. Pasaron quince minutos. Y Ezequiel no volvió. Me senté en el pasto con Beto y le pregunté si lo tenía de algún lado. A él le pasaba lo mismo. No lo conocía. Hace cincuenta años, Junín era más chico que ahora. Todos sabíamos las caras de los demás. Y este tal Ezequiel no tenía rostro conocido por ninguno. Ni del colegio, ni de los partidos de fútbol, ni nada. Nos preguntamos entre todos y tampoco los demás lo conocían. Era como si hubiera llegado hacía cinco minutos. El mono, impaciente porque regresara, lo fue a buscar a la puerta del rancho de Doña Irma. Primero aplaudió y después Hugo gritó el nombre de la vieja, haciendo bocina con las manos. Nosotros ya lo dábamos casi por muerto al atreverse a eso. La vieja se asomó corriendo la cortina y casi le ladró al mono. Le preguntó él por qué tanto grito. ¿Qué le pasaba? Nos carajeó por haberla despertado de la siesta y para no perder la costumbre. Nos quiso echar. El mono se quedó sin palabras. Y yo tuve la mala idea de hacerle la segunda, diciéndole a la vieja. Disculpenos, Doña Irma, pero buscamos al pibe que recién entró en su casa. Me puteó de manera bien campera, negando que hubiera entrado alguien. Aún recuerdo que me dijo, ¿Sos tonto o sos caído del catre? Uno de los mejores insultos. Avergonzado, no sé por qué, no había hecho nada malo. Le dije a Doña Irma, ¿Pero sí, Doña Irma? Era un pibe morochito con una camiseta de Independiente nuevita. Entró recién. Estuvo jugando la pelota con nosotros hasta hace 15 minutos. Después entró a su rancho. Créanos, Doña Irma. Nos dijo que se llamaba Ezequiel. Nos dijo que se llamaba Ezequiel. Esa sola frase hizo que Doña Irma primero se pusiera pálida y después roja como un tomate. Nos empezó a insultar de una manera que no puedo contar aquí, mientras entraba al rancho, haciendo volar la arpillera. Cuando apareció trayendo desde adentro el rebenque en una mano y el facón en la otra, huimos desconcertados y asustados por la reacción de Doña Irma. Corrimos tanto que todos cruzamos la peligrosa ruta 188 sin mirar. Llegamos a nuestro barrio más asustado que agitados. Estábamos más preocupados en cómo ubicar a Ezequiel para los siguientes partidos, sin caer en lo de la vieja loca esa que casi nos mata. Nadie tenía idea de dónde ubicarlo, aunque fuésemos pocos en ese entonces. Estábamos por llegar a nuestro anterior potrero, del que nos habían echado los más grandes, cuando nos cruzamos con la Doña Gervasia, la principal vieja chusma del barrio. El mono entonces me dijo por qué no le preguntaba si sabía algo de Doña Irma, a ver si le sacaba información sobre Ezequiel, ya que yo era su ahijado. Corrí hasta donde estaba ella, mientras los chicos venían caminando despacio atrás mío, aunque alcanzaron a escuchar todo claro. Y ellos son fieles testigos. Hola, madrina. ¿Vos conoces a Doña Irma? Está medio loca la vieja, ¿no? Le dije inocentemente, y Gervasia, como buena chusma, nos empezó a contar. Sí, Tanito, aquí todo el mundo sabe que se volvió loca después de que se murió su hijito, pero hace como 15 años de eso. Ustedes ni habían nacido, aunque era más o menos de la edad de ustedes, 11 o 12 años tendría, cuando volvía a su rancho desde nuestro barrio, después de jugar al fútbol y al cruzar la ruta 188, lo mató un camión. Dicen que jugaba muy bien al fútbol, que era un crack. Pobrecito. Hasta tenía la camiseta de fútbol puesta, cuando dio su último aliento. Cuando le pregunté de qué club era la camiseta, ella no recordaba, pero cuando le sugerí si era roja, se le agrandaron los ojos y me lo aseguró por la Virgen de Luján. Ella siguió su camino y con los pibes nos quedamos mirándonos entre todos, sin saber qué hacer o decir. Cada uno de nosotros se fue a su casa. Días después, tuve que ir a visitar a una tía, a dos cuadras de lo de la vieja Irma. Cuando estaba pasando por el campito de al lado del rancho, lo vi a Ezequiel haciendo jueguitos, donde habíamos jugado al fútbol. Cuando lo fui a encarar, el pibe se fue corriendo al rancho. A lo que vi en ese momento, no me lo quito jamás de la cabeza. Justo salí a doña Irma, quitando de lado la bolsa de arpillera que hacía de puerta. Cuando lo vio a Ezequiel, el fantasma de ese pibe muerto, encarando hacia el rancho, se cayó seca y se murió de un infarto. Desde el rancho, el pibe reía con sorna y se metió más profundo dentro. Yo me di vuelta para irme, pero me quedé quieto. De golpe, lo tenía a pocos centímetros de mi cara Ezequiel, que me dijo. La otra vez zafaron, porque me divertí mucho. La hija de puta de mi vieja, hizo un pacto. Si me cargo a un par de almas más, el de abajo me da un cuerpo para volver a la vida. Ni sé para qué lo quiere ella, si me fajaba con el rebenqué. Tomatelas, que me divertí mucho con vos. Dios, no te quiero dejar seco acá, como a mi vieja. Vos te portaste bien, pero ella no. Pero si podés, mandame a alguien que necesito volver a la vida. Dos meses después, Beto Gutiérrez, el que había mandado la pelota dentro del rancho el día del picado con Ezequiel, falleció en el campito de al lado del rancho, por un infarto, aunque nunca le habían detectado ninguna enfermedad cardíaca. Se dice que alguno lo vio a Ezequiel jugando al fútbol, en algún equipo, del ascenso, con otro nombre. Pero yo sí sé quién fue, dónde jugó, y no lo diré. Él me salvó la vida. Se preguntarán cómo estoy tan seguro. Por cuestiones de la vida, tuve la oportunidad de estar frente a esa persona, que me miró fijamente a los ojos, me tomó de las dos muñecas, y me dijo, me acuerdo de vos, y te voy a estar eternamente agradecido, pero igual, faltó un alma más. Me dijo, lo recordé hasta el día de hoy, y ya pasaron varios meses. Decidí escribir esta carta, para que alguien sepa esta historia. Si algo malo, me llegara a ocurrir. El Tano, era mi papá Héctor. El Tano era fanático del programa de ustedes. Siempre me decía que había que creer en el diablo, que él lo había tenido frente a frente. Estuvo internado estos últimos meses, y murió, por un problema respiratorio. El día anterior a su muerte, ya entubado, pidió una lapicera, y escribió en un papel, que buscara la carta de la mesita de luz. En ese momento no le dimos mucha bolilla. Sin embargo, después de fallecer, y mientras desarmábamos su casa, yo encontré el papel de la mesita de luz. Era una hoja cuadriculada, A4, arrancada de un cuaderno, escrita con lapicera azul, titulada, El Diablo. También existe. Y es esta historia, que termino de transcribir en este mail, y les envío a ustedes, para que la cuenten por radio. Porque como dijo mi papá, El Diablo, también existe. Esta historia, es real. Un error nuestro, es la vida después de la vida, básicamente. Y que no tenga duda, que su hijo, va a estar con ella, en el momento que tenga que, que estar ella con él, también. Y, y que los tiempos, son los que destina Dios. Así que, toda mi fuerza, y mi abrazo para la señora, por lo que le pasó al hijo, Martín de Jujuy. Hola Héctor, hola, gente de la noche para la normal. Este es un audio para Zulma. Mucha fuerza, mucha fuerza en este momento, tan, tan difícil, y la abrazamos. Desde acá, desde la gente seguro, desde la radio también, le mandamos un, un abrazo enorme. Fuerza. Buenas noches, tras noches, soy Daniel. Mucha fuerza Zulma, mucha paz para tu corazón, y tu alma. Y, Dios está con vos, y con tu hijo, seguramente. Y está, muy bien. Mucha paz, Zulma. Buenas noches, Héctor, Mona. Bueno, quería mandarle un abrazo grandísimo, grandísimo a Zulma, acompañarla en su dolor. Yo hace poco perdí a mi mamá, también, de repente. Y, sí, la escucho, escucho su sonrisa, siento su aroma. es difícil, uno no supera, se acostumbra a vivir con el dolor. Pero bueno, por algo, pasan las cosas. Dios seguro que nos tiene preparado a cada uno un propósito. y, le mando un fuerte abrazo, fuerte abrazo y fuerza a Zulma. Buenas noches, Héctor, Mona, equipazo, son unos genios. Este es un mensaje para Zulma, que la verdad es una historia muy conmovedora. Ya lo va a poder ver a su hijo. Mi nombre es Miguel, yo perdí a mis viejos y después de casi cinco años, todavía los siento y los veo como si estuvieran al lado mío. Y decirle que siempre, siempre, la luz del Todopoderoso la va a acompañar y va a hacer que lo pueda ver al hijo y que se sienta cada vez con más fuerza. Que no bajen los brazos. Siempre hay una, una luz de esperanza y que es lo último que se pierde. Y Dios siempre la va a bendecir en su camino y la va a iluminar. Hola, buenas noches, Héctor. Te felicito por tu programa. Quiero decirte que te escuchamos toda la noche con mi marido y yo y bueno, estamos admirados de la gran persona que sos y se nota que tenés un gran corazón y estaba escuchando como le hablaste a Zulma. Y sí, sí, tal cual, lo peor debe ser perder sobre todo a un hijo y bueno, que espero que Zulma escuche y que que su hijo la va a cuidar desde arriba y siempre va a estar junto a ella. Y sí, es muy doloroso seguramente perder un hijo, pero le mandamos un abrazo principalmente del gran gran saludo que le diste vos y le mandamos un fuerte abrazo desde acá y aguante la noche paranormal para el Martín Fierro y te escuchamos siempre, sos un genio y está re buena la radio todas las noches a las 8 de la noche a escuchar la noche paranormal y bueno, saludo a la mona que es muy bonita y bueno, y vos sos un genio. Saludo, te escuchamos siempre. 11 27 84 10 73 Hola Zulma, mi nombre es Silvio te mando un abrazo muy grande, sé que estás pasando un momento muy doloroso, pero bueno, se van a unir en algún momento en un lugar muy hermoso porque se te nota en tu voz que sos una persona muy amable, muy hermosa y bueno, si yo bien no soy una persona muy creyente pero el es el dolor de enterrar a un hijo es terrible así que bueno, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y que se pasivo de todo tu dolor. Te mando un abrazo, Silvio. Hola Héctor, buenas noches, me llamo Nicolás. Bueno, respecto a esta señora, la verdad que sí, es angustiante, pobre, pero le tengo una anécdota que quizás le pueda levantar un poquito el ánimo. Yo también perdí un amigo muy querido, la verdad que muy joven se fue y se despidió de una manera con un sueño que yo tuve donde él apareció y estábamos y estábamos como un montón de personas corriendo en una misma dirección en una calle llena de casas alrededor hermosas y estábamos todos corriendo en una misma dirección hacia un lugar corriendo no sé qué estábamos corriendo qué estábamos buscando pero todos corriamos hacia una misma dirección un montón de personas yo incluido miro hacia un costado me paro dejo de correr y estaba él mi amigo que falleció como en un pórtico de una casa él estaba sentado fumándose un pucho y con cara triste me mira y me dice yo me quedo acá vos seguís corriendo seguís, seguís y fue como que bueno yo seguí corriendo y veía como corría y miraba para atrás y él se quedaba ahí sentado fue como una señal como diciendo bueno a mí me toca quedarme acá pero vos seguís ¿entendés? no pares creo que es un lindo mensaje que me dejó como diciendo bueno me tocó estar acá pero vos seguís entonces bueno a veces uno en la vida tiene que seguir y darle para adelante y yo creo que las personas que se fueron no nos quieren ver mal sino que sigamos con nuestras vidas ¿no? así que bueno nada te dejo un abrazo Héctor gracias a todos ustedes por los mensajes a Zulma a las 10 y 21 minutos cada vez me siento más orgulloso de hacer este programa porque la noche paranormal te permite todo nos permite divertirnos nos permite contar historias nos permite actuar el personaje cuando leemos nos permite escucharte nos permite estar juntos y nos permite hablar en serio en serio de la muerte y acompañar al otro mucho más que un programa de radio es esto y acá se vio el ejemplo Zulma te mandamos un beso vamos a cambiar de tema y lo quiero saludar a él que trae historias paranormales de famosos es Nico Krupnik en vivo hola Nico bienvenido hola Héctor que ganas que tenía de volver a estar acá y me gusta esto de traer historias de famosos a mí también porque vos sos famoso porque tenés un capaz que la gente que está escuchando no se acuerda bien de tu cara o no asocia tu nombre a tu participación pero vos saliste de combate yo estuve en combate sí en dos temporadas ahora ya pasaron unos cuantos años de eso y es cierto lo que decís algunos se han olvidado pero bueno ahora de a poco estamos reivindicando acá estando en la pop pero como tiene que ser y sos amigo de este chico locho que es el ganador del reality uno de los no se si ganó no ganó no finalmente terminó ganándolo Alex Canigia ganador moral podemos decir es este chico locho le dicen el ganador del pueblo porque se ganó al público y eso es súper importante no lo veía el programa porque estaba haciendo este yo si no lo hubiera visto pero oíme del 8 y de todos estos chicos y chicas que salieron de los combates de los realities ¿tenés contacto con muchos? con varios sí tengo varios amigos que me han quedado de la época de combate entre ellos por ejemplo alguien que hoy me dio una historia para que compartamos acá en vivo Marianita César se llama le mandamos un saludo y también otras personas como por ejemplo Gonzaga Brabano un amigo de toda la vida que cuando quieras le puedo pedir a ver si se copa y nos manda una historia también esa es la que va olvidate casi un millón de seguidores en Instagram tiene nos va a escuchar todo el mundo escucha no lo que necesitamos que él haga una historia diciendo que va a estar en la noche paranormal fijate como hacemos para ver se lo vamos a pedir si está cargamos a vos querido eso sí señor así será bueno oíme Nico y lo conoces también primero ¿cómo te siguen a vos en redes? ¿cómo te siguen en Instagram? bueno en mi Instagram arroba Nico Krupnik con K Nico Krupnik estoy en vivo en este momento me pueden seguir ahí me mandan te mando estoy mostrándole en vivo en este momento estamos en el estudio muy bien saludos y bueno si me quieren seguir un placer tengo un montón de de personalidades famosas que también pueden mandarme sus historias por Instagram ¿por qué no? excelente Nico Krupnik con K las dos veces Nico Krupnik ¿lo conoces a Juani Martínez? lo conozco a Juani él era conductor justamente de combate cuando yo participaba y congeniamos un poco por el lado de la locución nos divertíamos mucho en el piso al punto tal que Juani un día se comprometió públicamente en vivo a entregarme mi diploma cuando yo me recibí así que yo lo jodo le digo que es mi padrino de locución qué locura qué locura ¿le podríamos pedir a Juani? no, vos sabés que yo le quiero contar a la gente que la noche paranormal es un programa de radio que rompe toda la regla ya rompimos varias reglas invitando a compañeros de otras radios de nuestro grupo como Mega como Radio 10 que estaban al aire a que vinieran a contar sus historias a la noche paranormal de la pop pero ahora damos un paso más Juani Martínez a quien quiero un montón y es un amigo y un locutor colega también conductor está al aire ahora en otra radio no la voy a nombrar cuál es la otra radio porque quiero que se queden en Pop 115 pero está al aire en otra radio haciendo otro programa sin embargo está al aire en la Pop 115 ¿y qué dice? a ver qué lindos que son boludos qué lindos que son ¿sabés que no tengo historia paranormal? no tengo si una amiga mía me contó que fue a o sea en el cuarto de una de la abuela de ella hay dos camas ¿no? entonces siempre la abuela dormía en una la abuela viva ¿eh? pero después dejó de usar ese cuarto la abuela se echó la abuela y había otra cama que nunca se usaba y dice que esa cama cuando se acostaba se acostó ella no durmió tres noches seguidas porque la cama estaba congelada dice ¿viste? nada pensó que era una boludez no sé qué cuestión que fue con la pareja la pareja le tocó la cama esa a dormir y el tipo que se cagaba de risa también no pudo dormir toda la noche creer o reventar yo que sé ¿no? qué bárbaro Juan y un abrazo ¿eh? bueno buena historia está al aire en los cuarenta principales le mandamos un abrazo a los colegas que están al aire también estamos todos trabajando estamos todos trabajando y además los nombramos por dos motivos primero porque lo queremos un montón a Juan y y después porque nosotros estamos arriba así que por eso no tenemos ningún problema si no nos hubiéramos nombrado te digo la verdad 10 y 25 primera historia de famoso Brian ¿quién es Brian? bueno Brian Lancelota es un muy reconocido cantante y cantautor también principalmente de cumbia seguramente mucha de la gente que escucha La Noche Paranormal debe saber de quién le estamos hablando él fue participante de Gran Hermano en 2015 participante que aparte tuvo su polémica bueno de esto la mona seguro sabe mucho más que yo pero lo que quiero destacar que si bien él se hizo conocido muy popular a través de haber estado en Gran Hermano él siempre fue su fuerte la música Brian actualmente sigue haciendo música hace cualquier cantidad de shows no solo en escena pública sino también en boliches eventos privados yo le he visto a Brian tocar en un boliche mira y debo decir que la rompe aparte es muy copado se copó al instante de contarnos su relato estos 32 años ha estado mucho en programas de televisión por ejemplo y curiosamente esta primera historia que él nos cuenta le sucedió en uno de esos programas de televisión si el público recuerda Brian participó en el reality Cantando 2020 donde fue llegó a la a la final fue subcampeón Brian estuvo con Ángela Leiva y bueno hubo un episodio un capítulo de ese reality donde le tocó encarnar Héctor nada más ni nada menos que ponerse en la piel del potro Rodrigo que fuerte claro y bueno la historia que él nos compartió tiene que ver con algo que le pasó ese día y que está directamente relacionado con la presencia del potro o por lo menos de la manera en que él lo cuenta lo sintió así lo podemos compartir cuando quieras bueno esto fue en el año 2020 yo era participante del Cantando 2020 en plena pandemia y me acuerdo que en una de las galas me tocaba cantar un tema de Rodrigo me tocaba la gala de Cuarteto y me tenía que personificar pintar el pelo como Rodrigo y bueno era un tema muy lindo de Rodrigo que tenía que cantar y cuestión que estoy en el camarín preparándome esto con mi termo mi mate bueno destapo el mate y la tapa del termo la apoyo arriba de la mesa en un momento veo que la tapa se empieza a mover entonces yo lo primero que hago pego un salto me pego un julepe bárbaro agarro la tapa la vuelvo a poner y no hacía nada la tapé la volví a sacar y empecé a grabar cuando apoyo estuve un rato quieta y a los 10 segundos se empieza a mover otra vez están las grabaciones están en youtube o sea fue rarísimo ya eso ya es raro agarré mis mates mis cosas y me fui del camarín esa noche no volví a subir cuestión que esa misma noche viene la última novia de Rodrigo a la gala del cantando y me trae la camisa del potro que el potro había usado en uno de sus shows para que yo la use me pongo esa camisa y cuando me voy a sentar en la banqueta del buffet que estaba ahí me caigo me caigo de la banqueta no había nadie que me haya empujado nadie nada me senté y me caí como si alguien me hubiese corrido la banqueta o algo pero no había nadie atrás mío así que nada creo que fueron energía igual yo de eso me nutrí esa noche me fue genial creo que me redestaqué así que nada lo tomé como que yo a mí en mi cabeza sentí que la presencia del potro estaba ahí conmigo así que nada es una experiencia paranormal de las lindas así que nada buenísimo a la radio un saludo grande para Héctor Lamona y Nico y a toda la gente de la pop gracias Brian querido buena historia loco primera historia de famosos paranormales y tenés una segunda un bonus track como lo siguen a Brian en redes tenés ahí el Instagram si como no Héctor a Brian lo pueden seguir en arroba Brian con Y oficial ok con doble K ahí incluso él dijo que va a poner un link a YouTube donde se puede ver esto que recién acaba de contar excelente cerramos con un actor cómico bueno también es dramático un crack Nico Maíquez un verdadero crack Héctor que aparte de actuar también canta produce dirige Nico que tiene 41 años aunque no lo parezca y nos ha compartido una historia que para él tiene un tinte familiar está cargada de un espectro familiar que es muy significativo y de hecho te digo él nos asegura que se trata de un episodio que jamás había compartido antes con nadie o sea es una historia que trae en exclusiva para nosotros acá en la noche paranormal así que le queremos agradecer también y está muy bueno el relato si te parece lo escuchamos bueno la verdad es que me pasaron muchas cosas muy locas en mi vida bastante mágicas muchas de ellas pero paranormales solamente una que nunca la conté que la voy a contar ahora especialmente para ustedes yo tengo dos cuadros en una pared que es la pared que divide el baño del living en esa pared está un cuadro que hizo mi abuelastro vamos a decir el segundo marido de mi abuela y mi tía que es la hija de este hombre de mi abuelastro está del lado izquierdo o sea si yo me pongo mirando la pared a mi izquierda está el de mi abuelastro y qué palabra rara ¿no? abuelastro y a mi derecha el de mi tía resulta que un día entro a mi casa y los cuadros no estaban así sino que estaban invertidos yo en ningún momento descolgué los cuadros no vino nadie a mi casa nadie tiene las llaves de mi casa no hay forma de que yo haya estado sonámbulo porque no estaba en mi casa yo me retiré de mi casa con los cuadros como siempre y cuando vuelvo los cuadros estaban invertidos desde ese momento quedaron así yo no los toqué hasta el día de hoy siguen invertidos porque traté como de creerle a lo paranormal creerle a la energía a lo que corno con ya sea que haya aparecido y que haya cambiado los cuadros de posición no lo sé eso pasó eso ocurrió es creer o reventar y prefiero crear bueno un beso muy grande a Héctor la mona a Nico y a todos todos los oyentes les mando un beso muy pero muy grande sean felices gracias y dejen los cuadros como sus entes los coloquen Nico Maikes en vivo le vamos a pedir que suba la foto de los cuadros ¿no? se la vamos a pedir a ver si la subo entre hoy y mañana y la gente puede entrar a fijarse qué es esto que sucedió en su casa Dios mío Nico te siguen en Instagram ¿cómo te encuentran? arroba Nico Krupnik las dos veces con K Nico Krupnik gracias por venir gracias a vos Héctor quédense con nosotros historia central estreno en el aire esta es la historia real de un demonio en el desierto en primera persona soy de Córdoba la historia que quiero contarles puede parecer un poco extraña como tirada de los pelos pero tengan paciencia ya van a ir entendiendo a medida que voy a ir contando yo fui panadero toda la vida estas cosas paranormales jamás me interesaron y mucho menos iba a pensar que a los 50 años me iba a pasar algo de lo que no podría encontrar ni la más remota explicación todo comenzó cuando me divorcié no teníamos hijos así que acordamos poner la casa en alquiler y cada uno fue por su lado yo alquilé algo cerca de mi trabajo un departamento tipo duplex con un entrepiso y una escalerita de madera para subir allí podía permitirme algo mejor pero siempre fui más austero lo primero que noté es que al subir al entrepiso se me iba un poco el aire primero pensé que sería por subir las escaleras rápido tengo unos kilos de más pero había algo ahí arriba algo raro me acuerdo que una noche me desperté agitado como si hubiese estado corriendo otra noche hacía como 30 grados justo se había cortado la luz así que me destapé y dormía en calzoncillos me levanté temblando de frío y vi una silla donde yo ponía la ropa tumbada que estaba en el suelo realmente me estaba costando conciliar el sueño saqué turno con un amigo que es doctor me dijo que todo podía ser producto del estrés post divorcio me recetó unas pastillas para dormir para qué voy a mentirles realmente dormí como un bebé pero ahí fue que comenzaron los sueños raros eran como una película de fantasía y fueron varios consecutivos donde yo caminaba por un desierto en el último sueño llegué hasta una zona donde había un árbol seco recostado contra el árbol estaba este personaje un tipo de traje un traje elegante color azul y sombrero pero sin cara yo me acuerdo que le extendía a este tipo una hogaza de pan y vi que él se levantó y extendía sus manos hacia el árbol no llegué a ver qué sacó de allí pero sí me acuerdo que me desperté de golpe y sentí la boca húmeda como si hubiese terminado de comer algo no volví a soñar pero al otro día pasó algo mi patrón con el que yo venía trabajando hacía más de 15 años me llamó a su oficina muy serio me comentó que se venía guardando algo una enfermedad terminal había pensado en cerrar todo ya que sus hijos estaban lejos en el exterior como para venir y hacerse cargo de la panadería pero entonces me dijo que había pensado en mí un empleado fiel y así dejarme a cargo por supuesto le dije que sí a los pocos meses mi patrón falleció yo pasé a ser el dueño de la panadería mi vida mejoró mucho pero como dije antes siempre fui austero seguí nomás alquilando en ese lugar humilde lo que no mejoró fue eso que pasaba en el entrepiso esa sensación extraña de que algo no estaba bien me acuerdo que una noche salió un bar conocí a una chica salimos de allí subimos a mi auto recién comprado y fuimos a mi casa me acuerdo que ella se sorprendió al ver donde yo vivía supongo que esperaba una casa más grande pero eso no importó subimos hasta el entrepiso donde estaba mi cama para hacer lo que estábamos buscando en medio de la noche ella se despertó varias veces decía que le tocaban el pelo que sentía a alguien mirándola yo pensé que estaba tomada nomás le dije que volviera a dormir durante la madrugada escuché un golpazo me desperté y ella no estaba a mi lado salí de la cama y miré a la planta baja ella estaba allí tendida inconsciente rápidamente llamé a una ambulancia la llevaron a urgencias y le hicieron dos puntos en la cabeza cuando despertó alegaba sentir que yo la había empujado me comí una denuncia por suerte no pasó a mayores y pude demostrar mi inocencia ya que ella tenía porcentajes de alcohol en sangre y no presentaba otros signos de violencia me acuerdo de otra escena particularmente macabra yo tenía que charlar con mi mujer cuestiones del alquiler la invité a mi casa recuerdo que me preguntó si estaba solo yo le dije que sí no estaba para invitarla y que viera otra mujer eso es faltar el respeto me acuerdo que le dije que pase que se sentara en la cocina yo me quedé afuera revisando las boletas de la luz al rato salió ella enojada me decía que era un mentiroso que había escuchado a alguien moverse en la cama del entrepiso yo intenté decirle que se calmara que no había nadie ella estaba caminando enojada quiso cruzar la calle no miró bien y una moto que pasaba justo la atropelló se salvó de milagro yo me acuerdo que hasta la noche estuve con ella en el hospital para ver su estado solo tenía raspones cuando regresé a mi casa por la noche vi algo espeluznante mi cama estaba corrida y el colchón salido del lugar eso ya me dio mala espina hablé con amigos y me recomendaron bendecir la casa así lo hice me acuerdo que llevé a un cura y todo cuando terminó su bendición yo creí sentirme en paz me acuerdo muy bien que cuando el cura terminó lo suyo le di las gracias y le di un apretón de manos nosotros estábamos abajo y la puerta de mi baño entreabierta allí pude ver una porción del espejo y en el cristal el rostro de un anciano calvo que me miraba frunciendo el ceño yo miré a otro lado nomás esa misma noche tuve otra pesadilla era el mismo desierto a los pies del árbol yacía el cadáver del tipo de traje en las manos esqueléticas tenía el pan que yo le había dado antes estaba enmohecido vi que se agrietaba y de allí comenzaba a brotar sangre me desperté llorando y mi teléfono empezó a sonar una voz preguntaba si yo era el propietario del negocio señor me comunico desde la comisaría 14 hubo un ingreso a su negocio y otros percances que debemos hablar en persona me levanté y fui con lo que tenía puesto me habían reventado el negocio me sacaron un montón de dinero computadoras y otros elementos los vidrios estaban rotos los estantes en el suelo pero yo lo que más me preguntaba era sobre la sangre en el piso me comentaron que los ladrones eran dos pibes al parecer discutieron por el dinero y uno fusiló al otro de un tiro el asesino se escapó en un auto con la guita y las cosas ya era demasiado quedarme sin el negocio no solo debía esperar semanas el peritaje por un asesinato después iba a tener que volver a poner todo en orden en ese lapso que duró un mes y medio prácticamente yo no salí de mi casa la bendición del cura solo fue para peor lo que moraba allí ahora estaba furioso las cosas volaban para todos lados más de una vez yo mismo me caí de la cama y casi que fui a parar a la planta baja pude entender que era ese viejo que aparecía en los espejos cuando pude reabrir el negocio las cosas tampoco mejoraron algunos empleados renunciaron clientes dejaron de venir no tuve más opción que cerrar definitivamente me comuniqué con los hijos de mi ex patrón esos que vivían en el exterior ellos me dijeron que no me preocupara que el dinero no les hacía falta su padre les había hablado bien de mi cuando vendí todo me busqué un lugar mejor y las cosas mejoraron de a poco me acuerdo que una vez le conté esta experiencia a un amigo ese que me recomendó este programa él me dijo lo siguiente tuviste suerte hermano se ve que en esa casa yo me quedé de piedra no entendía nada de estas cosas pero si me di cuenta que al estar lejos de la casa comencé a sentirme mucho mejor hoy en día trabajo como empleado en otro lugar me mudé pero antes me aseguré de averiguar que nadie haya vivido antes ahí busqué algo nuevo no quiero volver a soñar y encontrarme con un demonio en el desierto esta historia es real historias reales contadas en primera persona la noche paranormal tus historias en el aire buenas noches buenas noches Héctor te habla Willy el taxista mi experiencia fue hace mucho tiempo yo tenía 13 años vivía en la valle y salguero almagro casa de alto paredes anchas y una noche de luna llena me despierto con ganas de ir al baño dormíamos en una habitación con mis tíos éramos unos cuatro yo era el más chico de todos y parado en la puerta la figura de una mujer no se le vea ni la cara ni las manos ni los pies toda de blanco me empecé a decir a preguntar si era mi mamá si era mi tía y no se movía entonces los quiero despertar a mis tíos y ninguno de mis tíos se despertaba el único que me contestó me dijo dejate de joder y seguir durmiendo ese frío que te corre por la columna fue terrible y encima teníamos tres perros que era uno más malo que el otro y estaban los tres en la terraza aullando como si lo estuvieran moliendo a palos entonces me tapé la cabeza me acosté de nuevo y me quedé ahí aguantándome las ganas de orinar y todo eso y cuando escuché que los perros dejaban de aullar miro así me destapo un poquito un ojo y miro y ya no estaba por supuesto le conté a toda mi familia a mi mamá a mi papá a mis tíos que los recriminé por no despertarse y todos se reían me cargaban hasta que la vio mi mamá con una tía mía que vivía con nosotros que también se había levantado al baño y la fue a buscar a mi mamá porque la vio parada ahí en la puerta del bar y así apareció como cuatro o cinco veces y después nos enteramos que habían velado a una señora que vivía ahí que pensamos que era el alma de esa señora que todavía no se había despedido del lugar después me pasaron un par de cosas más pero esta es la más importante de todas un abrazo lindo el programa en un lugar donde uno puede contar estas cosas que nadie lo mire con cara de que si soy marciano o qué muchas gracias un abrazo doctor historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola muy buenas noches yo soy Karina me estoy comunicando de presidente de Erqui estoy mandando este audio para saber mi historia de que fue muy complicada de infancia y cuando falleció mi papá nos habían llevado una bandeja de asado montón de asado en una bandeja cuando comimos eso mi mamá nos abandonó y empezamos a separarnos entre hermanos entonces es como que algo malo nos hicieron y bueno y hasta ahora sigo pensando que hasta ahora nosotros con mi hermano no nos queremos ni ver peleamos parece que algo malo nos hizo para que mal en la familia no le tenga buenas noches y gracias una más dale hola Héctor buenas noches mira mi historia para normales las personas que se las he contado no me creen mira cuando era muchacho cuando tenía unos 17 años pues en la casa que vivíamos era pequeña nosotros éramos 6 y hacía unos calores tremendos acá en Ecuador del invierno hace mucho calor por acá entonces yo acostumbraba a sacar el colchón y me lo llevaba para la sala y me quedaba dormido ahí porque estaba más fresco y un día me levanto pero o sea me despierto pero no abro los ojos ¿por qué? porque siento pero así claro siento que alguien me tenía cogido del cuello tenía cogido el cuello entonces y la verdad que me asusté no sabía qué hacer si abrir los ojos porque tenía miedo que al abrir los ojos se encuentre alguien y de pronto sea un ladrón y de pronto me quiera hacer algo y la verdad que no sabía qué hacer pero sentí así clarito las manos las dos manos de mi cuello entonces comencé a rezar en ese momento y cuando me decido abrir los ojos yo dije dormido solamente tú me puedes salvar de cualquier cosa cuando decido abrir los ojos oye aunque no me creas en ese preciso momento que abro los ojos siento un zumbido que ingresa por mi boca así de esta manera pero así así y sentí como ingresaba y la verdad que siempre lo he contado y la verdad que no me creen unos amigos así en una reunión paranormal no paranormal así de historias paranormales contando me dijeron que puede ser de pronto el alma que regresa al cuerpo la verdad que nunca nunca he sabido de qué se trata pero eso me pasó a mí saludos y bendiciones a todos ustedes mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches soy Aitana de la localidad de Agulinga y esto me pasó hace poquito de madrugada estaba durmiendo y me despierto por un silbido que estaba dentro de mi habitación miro para todos lados y no había nada era estaba oscuro pero no vi nada entonces empiezo a pensar viene alguna tele prendida o viene de afuera entonces cuando me calmo digo uy que cagazo lo oigo en voz alta y suena un la verdad es que me asusté toda y cerré los ojos me tapé hasta la cabeza y dije Aitana dormite Aitana dormite y bueno esa fue mi historia buenas noches a todos subí el volumen porque hay más historias hola Héctor ¿cómo le va? ¿cómo anda? bueno la verdad que tengo bastantes historias que me sucedieron pero la más reciente fue un año será un poco menos un par de meses soy de Tucumán vine a vivir acá a Buenos Aires por un tema laboral y bueno estaba viviendo con un amigo en el departamento de él y yo siempre me dormía más temprano por el hecho de que me levantaba más temprano bueno una noche como cualquier otra me acosté a dormir y me desperté a la medianoche no sé qué hora era en la verdad miré a mi costado frío y él estaba destapado bueno me levanto lo tapo él estaba en la cama del frente me levanto lo tapo al otro día me levanto temprano y él estaba tomando mate al otro día yo no trabajaba y bueno le pregunto le digo che anoche la verdad que un frío estaba destapado me contestó que él no no dormía en casa que salió y que llegó hace un rato y que bueno esa fue una de las últimas que me pasó si algún día tengo la posibilidad de hablar por teléfono me avisan y llamo y le cuento otra que también me pasó varias hashtag de 2024 pop radio hola buenas noches mi nombre es Juan te quería contar una historia que me pasó nos íbamos un día a trabajar en el auto con un compañero y teníamos que pasar a buscar un compañero que nosotros sabíamos que era de religión un banda y era un día feriado bueno justamente lo pasábamos a buscar porque como los días feriado él no tenía colectivo los íbamos en auto trabajábamos en la custodia y lo íbamos a buscar y cuando llegamos a la casa de él bueno miramos por la ventana había unas luces media rara así con mi otro compañero nos acercamos abrimos la puerta y bueno mi compañero el que es un banda estaba como haciendo un ritual ahí en la casa de él ese día y como poseído y se escuchaban otras voces y estaba estaba él solo se escuchaban otras voces y otros gritos y con mi otro compañero cerramos la puerta no se dio cuenta que estábamos ahí pero se lo notaba como poseído tenía los ojos de un color algo inexplicable y también algo que nos puso la piel de gallina digamos en ese sentido porque es algo que nunca nos esperábamos encontrar que se sentía lo veíamos como poseído y a la vez escuchaban otros gritos cosas que pasó ahí que vimos ahí con mi otro compañero y de ahí nunca más lo pasamos a buscar así que es una historia real que me pasó y bueno este compañero que era de religión de un banda después llamó al trabajo no se presentó a trabajar porque no tuvo colectivo para viajar pero bueno ya sabemos por qué pasó y dentro de todo se encontraba bien pero cuando nosotros fuimos a buscarlo a la mañana temprano o a la madrugada estaba totalmente poseído así que esta historia es real así que te mando un saludo Héctor muy buena la radio y espero que siga siendo el mismo y el programa que hace que está muy bueno así que un saludo enorme para vos y para todo el equipo que trabaja con vos chau chau tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 bueno vengo a contar una historia paranormal que no es mía le pasó a mi mamá bueno empiezo a contarla la cosa es que ella estaba durmiendo y de repente tuvo como una parálisis del sueño ahí ella sintió que la estaban ahorcando y bueno es tan cortita y después salió afuera porque bueno la estaban ahorcando en sus parálisis del sueño no se podía mover no podía hacer nada bueno espero salir al aire estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola chicos ¿cómo andan? espero que bien mi nombre es Juan soy de Caballito esto les quería contar lo que sucedió hoy hoy a las 3 y media a 4 de la tarde fui a hacer un trámite por la croce por Chacarita y bueno cada vez que tengo un tiempito voy tengo a mi abuela y a mi cuñado en el cementerio de Chacarita así que bueno tenía tiempito así que bueno voy compro las flores para dejarles entro y a ellos los dos los tengo están en una galería en una de las galerías mi abuela por así decirlo está en el primer piso de abajo y mi cuñado está abajo de todo de la galería así que bueno paso primero por la de mi abuela me dejo las flores qué sé yo y después voy para mi cuñado mi cuñado está abajo de todo al fondo en el último pasillo así que bueno voy qué sé yo me quedo un rato le dejo las flores y al ratito si hay una mesa viste cuando miro no había nadie me agarró un escalofrío desde el tobillo hasta la molleja la cabeza y al instante me acordé de ni me acordaba yo pero en el momento me acordé de los serenos de los serenos que mandaron mensajes y bueno me fui y le digo bueno cuñadito me voy yendo así que bueno capaz que era él qué sé yo o capaz que no sé bueno pero eso me pasó hoy y bueno me acordé de los de los de los de los serenos en twitter usamos numeral de 2024 pop radio hola buenas noches bueno ayer la verdad que no no pude enviar este mensaje contar mi historia yo sufro mucho con el tema del parálisis de sueños siempre tengo sueños como que distintas formas sombras personas monstruos lo que sea vienen a decirme como que pare como que pare de hacer tal cosa algo que yo no identificaba que era yendo a una psicóloga ella me dice que posiblemente sea porque yo trabajo tengo un negocio trabajo mucho y estoy explotado de la cabeza y bueno me provoca estas pesadillas es como que estoy despierto y tengo un muerto una sombra una niña lo que sea al lado mío que como que me quiere frenar que deje de hacer algo que bueno posiblemente sea tanto trabajo y tengo que frenar un poco así que ahora lo que estoy haciendo es hacer un poco de ejercicio como para eliminar esas malas vibras por decirlo de alguna forma hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la noche paranormal ¿cómo estás Rosy? buenas noches te cuento una historia breve con respecto a lo que había contado este muchacho de que estaba pescando en el río Luján unos amigos míos fueron a pescar y uno de ellos mientras estaba armando la línea una caja de vino al costado un ciruja de ahí de lugar un croto los dedos así todos deformados como si fuera que tenía artritis deformante y le pide si le convidaba un poco de vino a este muchacho le dijo que no que se vaya lo trató mal muy muy mal y el croto este croto le decía no me trates mal te estoy hablando bien si no me convidás cigarrillo ahí veo que vos tenés cigarrillo ¿me convidás cigarrillo? no, no, no no te convido nada tómatela de acá andate, dale, dale fuera volá de acá le decía y el otro muchacho que estaba no estaba muy alejado estaba ahí nomás cerca voltea para verlo al croto no sé si era para burlarse o para decirle que se vaya también lo mira a los ojos y ve que los ojos los tiene amarillos o sea los ojos grandes y amarillos entonces disimudoradamente este se va se va yendo mientras el otro se ve con la cabeza agachada discutiendo el croto le dice bueno te preocupes que con vos está todo bien no tengas miedo le dice y ahí es donde el otro muchacho se da vuelta y lo mira y dice ¿por qué? ¿qué vas a hacer conmigo? ¿qué está todo mal conmigo? cuando lo ve a los ojos ve eso se queda duro ya para ese entonces el otro muchacho ya entró a correr con la bicicleta al costado y es donde después escucha el grito este muchacho se ve que esta persona lo termina atacando a la semana mi amigo le pregunta estuvieron más de una semana sin contactarse sabía que había regresado de la casa pero no se animó a preguntarle qué es lo que había pasado y le dice no se sacó a la final ese trapo que tenía en la cabeza se lo saca y estaba en carne viva el tipo estaba en carne viva me entró a correr por todo el campo dejé la bicicleta dejé la tanza dejé todo dejé todo y hasta que terminé de salir del campo el tipo cuando me dio vuelta el tipo quedó ahí parado no me seguía más pero vos me dejaste tirado bueno te voy a dejar tirado si lo maltrataste a mí me dijo que estaba todo bien pero estaba todo mal con vos bueno esa es la historia que te quería contar Beto un abrazo relatos en primera persona dale hola Héctor hola Ignacio te escucho todas las noches cuando salgo de trabajar camino a mi casa yo recorro la ruta 3 te puedo contar que veo cantidad de fantasmas que caminan por el costado de la ruta espíritus que han quedado después de los accidentes o sea que te puedo decir cantidad de ese tipo de cosas un buen programa vos en el aire vos sos protagonista hola buenas noches Héctor soy Javi de Lanú esto pasó una vez cuando éramos chicos que salíamos a andar en bicicleta se hizo de noche y en una casa había un pino estaba andando en bicicleta y bajo una lechuza blanca que le decíamos la lechuza de la muerte la de los campanarios esa blanca y bajó en un pino de una casa y nosotros le empezamos a tirar piedra para que se vaya porque decían que si para en tu casa tres veces se moría alguien bueno le empezamos a tirar piedra bajamos las bicis y todos los pies empezamos a tirar piedra piedra sale la señora de la casa y agarra y le dijimos uy disculpe señora que tiramos piedra disculpe pero le espantamos a la lechuza que paró ahí en el árbol y agarra y me dice no salí porque falleció mi marido recién y ahí los pibes peor empezamos a tirar piedra al árbol todo hasta que la lechuza se fue bueno gracias por pasar mis historias a la pop buenas noches la vida al aire según Héctor Rossi la pop en la noche de hoy vamos a hablar de horas además porque la hora espejo sería un mensaje de los ángeles bueno la hora espejo así se le llama agrupa momentos del tiempo y cada uno de esos instantes posee un significado diferente que puede sorprenderte desde hace algunos años se han interpretado diferentes tipos de situaciones que tienen que ver con los números y el ser humano y también por ejemplo las líneas del cuerpo las líneas de la mano hasta las horas que marcan tu día bueno también pasa que alguno te dice cuántos años cumplís pedí un deseo porque los números son muy importantes y además te dicen cuando las agujas del reloj marquen las 11 11 tiene que ver con que ha llegado un mensaje muy importante este tiempo es conocido como la hora mágica que se repite en varios momentos del día para todos los creyentes se dice que se tienen 24 oportunidades para ir recibiendo los distintos mensajes de los ángeles mensajes que tienen que ver con señales que tienen que ver también con intentar estar más cerca de este mundo terrenal dándonos algunas indicaciones o advirtiendo de algo malo por eso se llaman horas espejo las cuales tienen un mensaje del universo un mensaje angelical algo que los expertos en la espiritualidad y astrología mencionan que por ahí no se debe tener algún tipo de miedo porque es un lindo mensaje de amor de protección de cuidado entonces que son las horas espejo son aquellas que se repiten después de los dos puntos siendo las más conocidas 11 y 11 12 y 12 20 20 0 0 solo los creyentes de este tipo de magia positiva vamos a llamarle de alguna manera indican que el destino nos ofrece 24 oportunidades en nuestro día para conectarnos con nosotros mismos y para generar vínculos que tienen que ver con los seres espirituales lindo mensaje de tu ángel de la guarda que sabemos que nos acompaña cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda que nos acompaña en todo momento y que de repente necesita conectarse con nosotros necesita darnos calma necesita darnos fortaleza y que hacer vos de repente en este momento estás escuchando la noche paranormal y que hacer cuando ves una hora espejo las creencias dicen que estos tiempos se deben aprovechar al máximo para pedir un deseo o para tomar energía para realizar aquello que deseamos con el fondo de nuestro corazón y que decís quiero que se cumpla esto bueno es el momento de utilizarlo a nuestro favor otra interpretación indica que es un momento de plena conexión en torno con los seres celestiales y también una conexión con nuestros seres queridos que ya no están en este plano por ejemplo si te toca la alguna de las más famosas de las más conocidas te vamos a dar hoy ¿qué significa la hora 00? que muchas veces mirás y decís ay justo a la 00 es el momento de renacer de reconectarte con vos mismo de recuperar energía y además viste cuando haces un chau fuera de window o apagás todo o en un reseteo borrar todo lo malo que nos ocurrió ese día y el día anterior ¿qué significa 0101? atención significa que alguien está enamorado de vos alguien te ama alguien piensa en vos así que bueno aquellos que están esperando el amor en una de esas se les da y bueno por supuesto están todos los horarios 02 para recobrar la confianza con uno mismo 03 reflexionar y tener en cuenta quién puede llegar a hacernos daño qué significa la hora 0404 bueno atención porque esto tiene que ver con la salud como prioridad el momento de ocuparnos de nosotros de nuestra salud y de estar muchísimo mejor bueno y cuál es la hora del amor no me digan que esta pregunta no se la hicieron un montón de veces bueno los que creen en estas horas mágicas consideran a la hora del amor 0505 y tiene que ver con que alguien un alma un corazoncito está intentando conectar con vos para hacerte sentirte querido protegido amado y más adelante bueno hay un montón de momentos con los que te vas a encontrar y te vas a conectar la hora 0505 un amor muy cerca de ti que te conoce bien y que necesita que estés fuerte qué significa la hora 0606 sos indispensable para esa persona pero también no debemos olvidar de hacer las cosas con nosotros también de no olvidarnos de nosotros mismos de ver por nosotros la hora 0707 es la confirmación positiva de los ángeles ese deseo se va a hacer realidad viste que el 7 también es un número mágico con mucha mitología y demás y qué significa la hora 0808 bueno confianza y cautela para alcanzar el triunfo y la hora 0909 buen tiempo para compartir con amigos y quienes nos rodean es hermoso todos los mensajes que hay detrás de todas estas horas que es fabuloso porque cada una tiene un mensaje positivo y también porque nos puede hacer reencontrar con los ángeles ustedes cada vez que está caro oliva en nuestro programa se conectan mucho con los ángeles así que es muy lindo nos pareció muy lindo hablar de este tema hoy se puede interpretar como una persona a quien se suponen las cualidades propias de un espíritu angelical es decir bondad belleza inocencia amor pureza plenitud por eso todas estas horas que te vamos diciendo todos estos mensajes traen un mensaje para tu amor para tu protección y para tu cuidado entonces ¿qué significa ver la hora espejo? ver que cada número tiene un significado y este permite una conexión con el universo con el destino con el amor que está del otro lado a través de un ángel por eso son todos mensajes de amor de meditación de reflexión de paciencia por eso es la hora espejo este mensaje angelical quisiera con este tema tan lindo que tenemos hoy en la noche paranormal que me digas si a vos te tocó conectarte con una hora espejo y si recordás que hora era te habrá tocado por ejemplo 14 y 14 miraste y eran las 0 0 bueno me encantaría que nos cuentes cuál fue tu espejo con qué momento de tu vida te conectó al 11 27 84 1 0 7 3 estás en la pop escuchando a Héctor Rosy quien habla por teléfono en vivo hola buenas noches hola buenas noches hola César le habla Javier ¿estás con la radio de fondo? bajá la radio por favor bajá la radio y escúchame por el teléfono loco hacele caso a esta mujer que se pone muy mal bajaste la radio bajá la radio y escúchame por el teléfono loco bueno ¿me dijiste tu nombre? Fabián bienvenido te escuchamos loco escuchamos tu historia mirá una vez me pasó una situación muy rara yo provengo de una familia que practican un maldito una vuelta estaba acostado y sinceramente había llegado muy cansado de trabajar cuando de repente me empecé a sentir como que me ahogaba como que me estaban ahorcando o sea yo quería hacer fuerzas como para levantarme y no me podía levantar y no tenía a mi hermana durmiendo al lado y en ese momento se me apareció una imagen oscura en la cama que no nació una seña que era chocante o sea como que yo me he hecho algo malo que nunca en mi vida lo hice y cuando pude pegar el grito que le pegué el grito a mi hermana para que se despierte la imagen hizo como un remolín y desapareció esa noche te puedo asegurar que no dormí en toda la noche vos dijiste para que no te entendí bien que habías hecho algo malo no nunca había hecho nada malo le señalaba como que yo estaba haciendo algo malo eso fue la fue la única vez que viviste una experiencia así o tuviste otras similares no después viví una situación cuando me fui de vacaciones en Punta Indio que esto es para el lado de la plata estaba yendo con un amigo a pescar como quien dice y se me apareció un perro gigante negro que salió entre los o sea entre el pastizal como quien dice y yo me quedé helado y cerré los ojos y lo primero que me dije que no me pase nada empecé a rezar y cuando abrí los ojos se paró entre medio de los árboles o sea del pastizal y desapareció esas dos veces fueron la verdad una experiencia horrible en mi vida Dios gracias Che por compartir tus historias te mando un abrazo no por favor gracias a ustedes hace una semana me comentó mis compañeros de la obra de la empresa entró un postal a que te dijeron tenés que escuchar la noche paranormal que te dijeron si le dijeron escuchala que están muy buenas las historias y ellos saben que mi familia son banditas y ellos me dicen escucha esa historia me dicen vas a ver yo ahora estoy trabajando en José Cepa vengo manejando y los vengo escuchando y estoy todo en la oscuridad con 50 ojos es buenísimo es mejor que una película esto viste es increíble la verdad sin palabras lo mejor para ustedes gracias loco ahora te toca a vos hacer lo mismo recomendarle la radio a otra gente quedate bien tranquilo que se la recomiendo dale un abrazo escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal agendate el whatsapp paranormal que no es el whatsapp de pop no es el whatsapp de pop agenden el whatsapp paranormal con la diferencia del whatsapp paranormal está abierto 24 horas para enviar historias paranormales por eso damos otro whatsapp que es el 11 27 84 1073 whatsapp paranormal 11 27 84 1073 agendate el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo te llamamos y te ponemos al aire ahora mismo para que cuentes tu historia vivo al 11 27 84 1073 o me podes llamar directamente por teléfono o por llamada de whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 podes grabar tu historia en un audio de whatsapp y enviarla al 11 27 84 1073 o la podes escribir y yo la leo al aire 11 27 84 1073 en twitter todo el mundo a reportarse hola héctor te escuchamos desde donde numeral de 20 a 24 pop radio matías olivera saludos héctor desde montevideo uruguay el programa está tremendo hola antonio querido hola maqui morgan numeral de 20 a 24 pop radio te leo en twitter numeral de 20 a 24 pop radio estás en la pop escuchando a héctor rosí hola mi nombre es nahuel quería contar una historia que me pasó cuando tenía 6 años 7 estaba por cumplir estoy bajando a la cocina de casa estaba todo apagado la tele prendía había una biblia arriba de la mesa mi mamá me estaba preparando las cosas del colegio por allá se empieza a mover la biblia que estaba arriba de la mesa empezaron a moverse las hojas como un viento la tele se apagó y se movió un crucifijo que teníamos colgado en la pared se empezó a mover y y por allá mi mamá empezó a llorar y se empezaron a caer los cuadros que estaban ahí en mi casa y por un segundo yo agarré me asusté y y mamá clamó adiós y bueno gracias a Dios se calmó todo justo en ese momento y era que ese crucifijo que nos habían dado estaba maldecido bueno esa es mi historia whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres no se olviden de comentar en el video de instagram en arroba pop radio ciento uno cinco y en arroba héctor locutor ok también me pueden seguir a mí en instagram arroba héctor locutor ok por teléfono en vivo quien habla buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamás? soy elisa y soy de tempenly hola elisa te escuchamos escuchamos tu historia muy bien esto ocurrió en febrero de 2004 yo volaba de una gripe muy fuerte y tenía mi hermano mayor que era asmático quiero dar un detalle si los dos éramos no vivientes mi hermano era contador y yo soy abogada y digo era porque ya no está la relación entre nosotros era difícil pero ya no nos hablábamos por motivos familiares complicados pero una noche no fue una noche pasó una cosa muy extraña el día 16 de febrero de 2004 por lunes por la mañana me parece que yo te lo decidí porque yo soñé que él me venía a decir lo siguiente estoy en mi recta final esas fueron las palabras que más me impresionaron y me dijo vas a tener que cuidar a mami y a daddy nosotros somos descendientes de ingleses mi hermano se llamaba Billy Guillermo bueno y a mí me decían el aire bien y entonces me dijo esto me dijo en el orden que iban a morir y fue tal cual él después de eso me despierto esa mañana y justo estaba pidiendo un remedio porque estaba sintiendo mal de la gripe que yo tenía aparte del asma y aparte vine con tratamiento bueno cinco días después eran las horas era la hora 23 pidió auxilio no podía respirar pidió urgente un remedio era un broncodilatador no los puedo mencionar porque son marcas bueno la cuestión que esa noche va al hospital de acá de Lomas de Gandolfo y quedé internado una semana tenía el corazón agrandado aparte es muy exigido de peso por los remedios que le daban los corticoides que le daban y porque comía en exceso por angustia lo habían dejado sin trabajo por discriminación lo echaron a su puesto y estuvo ahí cinco años sin hacer nada pero hay una gran premonición sobre la muerte ¿no? sí sí es más lo internan vuelve a casa más o menos ya no era la vida normal pero seguía movilizado o sea se movía podía salir pero ya estaba recontra medicado bueno toda una historia sobrevivió quince meses y está aquí el ocho de mayo de dos mil cinco falleció luego de media hora de ahogarse pedir auxilio llamamos a ambulancia y cuando llega ya estaba muerto en casa Dios mío y tres años después dos años después se enferma mi mamá porque no solo había perdido a Bele sino a Sentia otra hermana más que teníamos que sí veía mi hermana murió en esta casa en la habitación de abajo una casa inglesa de las plantas muy bien la cuestión que fallece mi mamá en dos mil ocho por un cáncer de colon porque ya no podía soportar la angustia el dolor de haber perdido dos hijos una de los veinticinco años y mi hermano pelea a los cuarenta y cuatro y mi mamá fallece en dos mil ocho el quince de octubre y luego la segunda parte la tercera parte de la profecía era mi papá y papá papi y mi papá falleció hace cuatro años el año diecisiete bueno más de este era una cosa compleja la enfermedad ese achaque de salud de mayor pero fue que él se fue descuidando del dolor de de haber perdido a sus hijos y su esposa yo los sostuve como pude pero fue tal cual como me dijo Belé que los iba a tener que cuidar y que iba a tener que dirigir la casa que que los cuidara porque de los tres hermanos era la más cabal nunca decía cosas elogiosas de mí pero estaba en ese sueño que el sueño lo dijo esa es mi historia gracias che por compartirla con nosotros te mando un beso grande eh otro para vos gracias Héctor gracias son historias verdaderas contadas por sus protagonistas y como ves en primera persona hola Héctor soy Luciano esto me sucedió hace varios años resulta que yo trabajo en seguridad por todos lados hago custodia un día me tocó cubrir servicio adentro de parque industrial pilar adentro había unas antenas de telefonía para cuidar y al lado un campo sembrado con frutillas para cosechar preguntamos a unas personas para comprar y nos dijeron saca alas te cobro por lo que saques con mi compañero cosechamos dos bandejas que guardamos en el baúl del auto pasada la medianoche tipo 3 de la mañana recostado en mi asiento siento una presión muy fuerte en el pecho quise incorporarme y no pude quise hablar y tampoco de repente sentí como dos ojos rojos me miraban de frente como inspeccionándome quise gritar pedir ayuda y no podía emitir sonidos me asusté mucho lo único que se me ocurrió fue rezar en mi mente padre nuestro que estás en los cielos estos ojos me miraron una vez más y se fue pude hablar me desperté exaltado mi compañero me ve y dice ¿qué viste? yo no vi nada pero sentí una presencia una presencia muy fuerte consulté y alguien me dijo lo que pasa es que te paraste en el lugar equivocado a la hora equivocada aparentemente en ese lugar había alguien enterrado ¿quién habla? hola buenas noches bienvenido mi personal de seguridad yo el otro día te conté una historia en el del 2008 cuando fui a Villanueva si Claudio y tengo para contarte otra historia paranormal no quiso ocupar el otro día mucho tiempo agradecido que ayer ustedes me llamaron de la radio debido a que yo llamaba y no podía comunicarme pero bueno nos contestamos ¿te cuento la historia? te escuchamos si bueno en el año 2008 2009 aproximadamente cuando yo conocía a que hoy es mi esposa que éramos novios ella tenía dos nenas de cuatro añitos y cinco añitos un día me llama asustada a la noche me manda un mensaje que la llame la llamo en aquel tiempo había celulares bolitas no había dos celulares de ahora me pregunto que pasaba y me dice alguien quiere entrar en casa le digo pero como vos lo viste me dice se ve una luz muy blanca que quiere entrar por debajo de la puerta me dice y se me mueven las paredes de la casa yo dije bueno esto es algo paranormal le digo bueno agarra la biblia me dice mira la biblia la agarró Sophie que era nena de cinco años y bueno me dice abrió para leer un párrafo bíblico y las hojas se corrían solas de la biblia y si teníamos un escalofrío terrible bueno yo corto le digo voy a llamar al 911 logró comunicarme pido un móvil se apertó un móvil en el lugar van a ver eran dos policías uno mayor y uno jovencito el jovencito le dice al pastor la señora no habrá tomado alguna droga algo no, no le dice señora lléveme quiero que escucha dice yo escuchaba como llantos de bebé ¿tiene pozo usted acá en la casa? sí ¿usted realizó abortos? no le dice mi mi novia en ese momento y mi esposa y el hombre va con un reflector alumbra el pozo y los llantos venían de ahí y si usted sabe que acá se realizaron abortos o trabajos de un bando de macumba la verdad lo desconozco bueno la cuestión que era habían hecho trabajos en esa casa a la gente anterior que vivía y empezaron a manifestar las cosas como nosotros éramos nuevos en el camino de Dios empezamos a ocurrir en la iglesia empezó a pasar de todo hasta que nuestro gato que era gris cambió de color a negro y frecuentaba todas las noches en la casa y las amedrentaba las asustaba qué bárbaro qué bárbaro che gracias por compartir tu historia no por favor a ustedes muy bueno el programa un abrazo grande hola Héctor soy de zona sur no puedo decir mi nombre por seguridad hace 10 años cuando mi madre vivía una noche de calor mi madre se despierta y ve que una silueta observaba hacia afuera pensando que era yo que me había levantado por un ruido me llama hijo qué pasó mira hacia mi cama y yo dormía cuando vuelve a ver la puerta ya no había nadie esta historia es real 11 27 84 1073 para salir al aire en vivo ya mismo escribí la palabra vivo y mandala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 o me llamás directamente por llamada telefónica o llamada de whatsapp al mismo número 11 27 84 1073 también podés grabar tu historia en un audio de whatsapp y enviarlo al 11 27 84 1073 o la escribís y yo la leo 11 27 84 1073 si quieren ayudarnos ya saben la foto del perfil de nuestro whatsapp paranormal del 11 27 84 1073 vas a la foto de nuestro perfil la amplias haces una captura de pantalla reenvías la foto a tus contactos o a tus grupos de whatsapp y les pedís que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos en instagram arroba héctor locutor ok seguime arroba héctor locutor ok quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches me llamo daniel bienvenido daniel en ese momento vivo en aspeta que tal buenas noches un gusto de escucharte como siempre gracias a vos te escuchamos a vos queremos saber tu historia mira mi historia es yo vivía en san martín de los andes ahora vivo en espeleta vivía en san martín de los andes y teníamos un negocio en cutralco el cual este teníamos empleados y dos veces por semana viajábamos de san martín de los andes a cutralco a ver el negocio a recaudar a un montón de cosas generalmente iba mi socio y iba yo a veces en una oportunidad que él viaja a buenos aires viajo yo y ese día me lo tomaba todo el día para hacer esa actividad y cuando estoy regresando de cutralco este más o menos ya pasando esa pala se ha metido cerca de la rinconada este de repente en la noche 12 de la noche yo venía en un falcon este solo y de repente en el medio de la ruta veo una persona no hay no hay nada ahí porque esa ruta esto campo no hay nada de nada hay animales nada más que se cruzan este la cuestión es que yo venía solo venía 100 no venía rápido prendo la luz alta la persona sigo viendo en el medio de la ruta me voy aproximando y voy viendo que es una persona grande una mujer mayor como una anciana este vestido blanco como si fuera un aborigen pero una anciana este cuando estoy llegando muy cerca yo venía con la luz alta y en la noche que había luna estaba espectacular la noche casi la tenía cerca le toco bocina la esquivo y automáticamente uno mira el retrovisor y no había nada mira te lo cuento y me pone la piel de gallina no había nada atrás y se veía en la noche la luna y no había nada viste bueno me reasusté dije bueno este aquí que cuando estaba llenando llegando a Junín de los Andes que es una zona de mucho este mucho ciervo suelto este en una curva salto en ciervo en medio de la ruta y tengo un accidente eso habrá pasado hora y media después este bueno no por suerte no me maté pero el auto quedó destruido destruido y bueno nada este eso es lo que me pasó realmente no sé si es anciana era un aviso un aviso no hay ninguna duda de que los dos hechos están conectados y que como dice Antonio Laceras acá no hay casualidad no no te digo mira en este momento tengo la piel de gallina yo lo he contado un par de veces me han mirado como que estaba diciendo cualquier cosa no bebo pero bueno la cuestión es que me pasó y después te digo tuve ese accidente kilómetros más adelante no había vehículo no había nada fue un animal que se cruzó un ciervo este que lo traté de esquivar pero el ciervo siguió caminando y yo la maniobra no fue la que tendría que haber hecho y el auto quedó destruido no me hice nada gracias a la seguridad y era un falco y nada y me quedó en la cabeza eso nunca más me pasó nada raro pero me quedó eso de la anciana que era para mí era una anciana una india un del lugar y nada desapareció pero yo la veía perfecta o sea cara todo cuando estaba cerca que la paso al lado no es que se fumó o no tenía rostro como más de una vez cuenta yo no tenía rostro pero cuando pasé que me dio me asusté miré el retrovisor y no había nada nada en la ruta solamente la ruta muerta mi historia y bueno por suerte estoy vivo pero bueno nada es un gusto y gracias por haberme atendido y siempre los escucho gracias a vos gracias por estar un abrazo un placer hasta luego gracias estamos en vivo en la noche paranormal hasta las 12 quédense con nosotros ya volvemos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 cuando me despierto así yo estaba durmiendo tipo cucharita hacia un costado para el lado de la ventanilla mirando por el campo cuando me despierto veo una persona de una mujer la cara toda así muy endemoniada me ponía mal la miro así un instante cierro los ojos 10 segundos vuelvo a abrir y la mujer ya no estaba mal bueno pasó nunca lo comenté nada hasta que un día comentando con algunos camioneros le conté la situación que me había pasado y ahí es donde uno me cuenta me dice en ese lugar donde vos hiciste noche me dice ahí entero un cementerio indio normalmente ahí en esa localidad casi nadie siquiera dormía me dice y bueno y sucesivamente después bueno fueron contando muchas historias de ese lugar así que le pasó similar a lo que me pasó a mí hasta el día de hoy bueno me pasaron un montón de cosas en la ruta muchas historias que me pasaron en la ruta bastante larga me pasó estando en Río Negro me pasó estando en Entre Ríos en todos esos lugares whatsapp 11 2784 1073 buenas noches Héctor soy Andrea San Miguel mi historia paranormal es cuando yo tenía 10 años y mi hermana 13 compartíamos la misma habitación y esa habitación no tenía puerta y daba un pasillo largo todas las mañanas a la misma hora nos despertaba un ruido como de alguien que estuviera pasando el trapo de piso eso pasó durante como dos años y ahí mismo consecutivamente se escuchaba como si alguien estuviera jugando a las bolitas nada la casualidad de que todos estábamos durmiendo pero a nosotras siempre nos despertaba ese ruido y nos aterraba tanto que nos tapamos toda hasta la cabeza y nos decíamos estás despierta la una a la otra y lo escuchábamos al mismo tiempo era horrible Héctor Rossi en la Pop 101.5 gracias por estar con nosotros hasta las 12 de la noche la noche paranormal de lunes a viernes de 20 a 24 quiero saber si están ahí a ver si me envían un videito por Whatsapp estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la Pop 101.5 Buenas noches Héctor te habla Orestes el uruguayo acá trabajando en la gráfica de Pompeya bueno te escucho desde los principios desde siempre parece mentira pero cada vez que me cambian de turno noche arranca la paranormal desde que te fuiste no estaba trabajando de noche volviste de noche y volviste a la paranormal y volví a trabajar de noche pero bueno nada la radio está buenísima me encanta tengo un montón de historias paranormales de muchas apariciones pero bueno fuera de todo esto yo soy pay de un banda y bueno y conozco que gente hace las cosas bien que hace las cosas mal pero bueno me encantaría charlar con vos y contarte algo particular que me pasó la semana pasada cuando yo hace una semana más o menos que dos semanas que volví a trabajar de noche resulta que mi señora de mi casa me manda un videíto de unos 16 segundos más o menos 20 segundos yo tengo la costumbre de coleccionar juguetes juguetes chiquititos autitos muñequitos que encuentro en la calle pero todo que sea juguetes usados los guardo porque considero que tienen una energía especial de los chicos que juegan con la imaginación y siempre los guardo los tenía en una repisa y lo iba juntando bueno en síntesis mi señora la agarró como como para hacerme un regalo pegó todos los juguetes los limpió todos y los pegó todos sobre la pared pegó todos los juguetitos los autitos todos sobre la pared pero no se dio cuenta que estaban que de fondo había una película estaba el televisor prendido y da justo la casualidad justo la casualidad que el audio de la tele dice se escucha una nena que mi señora ni siquiera se acuerda que película estaba viendo o que era lo que estaba mirando el nene o que estaba el nene mirando y no le había dado importancia este y dice se escucha eh papi 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 como si fuera una nena para mi me resultó algo paranormal y de fondo se escucha están vivos era como que una criatura se manifiesta en el lugar a través de un audio eh o sea para mi me son me son me resultó eso de que era una criatura que había una presencia de una criatura que contenta porque porque habían acomodado todos los juguetes eh y dice están vivos alguien en una película en un video o algo que estaba prendido y no se escucha la voz de nadie solamente eso bueno ahora te paso el videito para que lo analices y bueno un saludo a la radio me encanta el programa un saludo a la vieja Elvira eh y la verdad buenísimo buenísimo todo me encanta lo paranormal y bueno sobre las eh apariciones visiones y cosas de 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 la religión también podemos hablar algún día que quieras que hablemos este hay muchas cosas buenas y muchas cosas eh traumáticas pero la verdad bueno eh un saludo para todos y bueno te habla Orestes el uruguayo de de La Plata trabajando en Pompeya de una punta a la otra Hashtag de 2024 Pop Radio Hola Héctor soy Eduardo de la provincia de Chubut muy bueno el programa lo escucho hace poco descargo los audios y los voy escuchando en mi trabajo te cuento mi historia paranormal cuando tenía entre nueve y once años no recuerdo exactamente bien me tocó ver cómo mis vecinos que eran chicos un nene y una nena venían corriendo a mi casa a cualquier hora una vez a las 3 de la mañana corriendo golpeando la puerta llorando que su mamá hablaba como un hombre te cuento primero lo que vi después lo que me pasó el ex marido de esta señora le contó a mis viejos que iba a averiguar para hacer un exorcismo que la señora se juntaba con gente de la noche y jugaba el juego de la copa la señora se juntaba con gente metalera contra besties y no era de todas maneras una buena mujer estaba embarazada recuerdo que nunca vimos el bebé porque al tiempo la sacaron la señora y por esos días un bebé recién nacido apareció en un tacho de basura afuera de una escuela no sé si sería ese bebé un pibe que se juntaba con ella desapareció y salía hasta en las noticias que lo buscaban nunca lo encontraron ahora te cuento lo que me pasó a mí esa semana antes que entré a su casa a hacerle el exorcismo una noche dormido boca abajo empiezo a sentir que me arañan la espalda desde el cuello la cintura lento pero empecé a toser hasta que me dolió la columna fue como cuatro veces que me arañaban así de repente yo me torcí en un momento tanto que terminé casi hundido en la cama de repente me levanto de la cama sin querer algo me lleva hasta la pieza de mis viejos camino por la parte de los pies de la cama todo con luz apagada me paro en la ventana la cortina estaba un poco abierta miro para la casa de mi vecina y estaba en la ventana de su casa mirándome con un pijama blanco arrugado el pelo todo despeinado la cara hinchada y pálida con la cabeza de costado así mirándome todo eso lo hice sin que yo quiera digamos que veía lo que pasaba pero manejaba mi cuerpo parecía era una situación súper extraña esa semana otra cosa me pasó recorría mi casa con las luces apagadas yo sentía que estaba flotando mientras recorría mi casa hasta que volvía a mi cama me sentaba y recién ahí volvía la calma eso no sé si fue por ella o porque era sonámbulo no lo sé contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor hola Mona soy Nicolás de Quilmes les quería contar una historia que no me pasó a mí sino que le pasó a un tío él lo fue en San Isidro la cualidad de Bulón una vez estaba en la vereda baldeando media tarde noche cuando aparece un perro grande muy muy peludo así como rabioso y de repente ataca a uno de los perros de él mi tío agarra lo defiende cuando empieza a pegarle con un palo a este a este perro rabioso el perro ingresa a lo que sería la casa porque estaba el portón abierto y ahí se defiende porque estaba como queriendo atacarlo pelea un poco y sale corriendo para afuera ahí mi tío sale a seguirlo a este perro y cuando sale no lo ve pero a media cuadra veo un hombre todo lastimado que se iba caminando como en sentido contrario para la casa lo que creemos era un estilo de lobby o algo algo por el estilo muchas gracias y bueno que tengan buenas noches gracias gracias por estar con nosotros por hacer el programa por compartir sus historias hola Héctor buenas noches soy Miguel de Cava y te cuento lo que me sucedió en el año 2007 en el mes de julio era custodia de camiones el famoso culatero regresaba de la general motors de rosario por la autopista ruta 9 a la altura de san pedro viniendo para capital encuentro un banco de niebla habrá sido un kilómetro y noche clara luego de hacer dos kilómetros banco de niebla más espeso solo se veía la trompa de la camioneta en la que veníamos con mi compañero kilómetro kilómetro y medio nuevamente noche clara al kilómetro banco de niebla espeso no se veía más allá del parabrisas de la camioneta cuando vemos con mi compañero dos luces traseras adelante nuestro a las cuales seguimos por espacio de dos kilómetros dos kilómetros y medio volvió la noche clara otra vez y estábamos a metros del peaje de zárate cuando nos detenemos a pagar mi compañero le pregunta al muchacho de la garita si era un auto o una camioneta lo que pasó antes que nosotros el muchacho le responde ustedes son los primeros que pasan esta noche fuimos dos personas que vimos lo mismo y hasta el día de hoy seguimos creciendo que eso que vimos fue el vehículo de Dios que nos sacó de la niebla espesa para que no nos pasara nada la historia es real sé que a muchos les ha pasado algo parecido en la ruta estaría bueno que lo cuenten excelente programa como siempre abrazos amigos paranormales pero claro amigos camioneros amigos ruteros pueden contar su historia en alguna ruta manda el audio al 11 27 84 1073 al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 en un audio la puedes escribir y yo la leo o escribí la palabra vivo y te llamamos al aire 11 27 84 1073 tengo audios para compartir psicofonías que tanto nos gustan en este caso hay una app para el teléfono que se encarga que se encarga que se encarga de detectar fantasmas sleep got se llama busquenla tiene distintos nombres pero la en definitiva la función de la aplicación es grabar con el teléfono mientras dormimos para la gente que siente que tiene presencias en la habitación o que está acompañado cuando va a dormir esta aplicación deja grabando en segundo plano en el teléfono todos los sonidos de la habitación pero con un detalle cuando en general uno se va a dormir el ruido es constante silencio alguna bocina lejana el ruido del ventilador o del aire acondicionado pero es un ruido blanco un ruido constante sin embargo cuando ocurra algo en esa noche un sonido distinto la aplicación hace una marca para que luego cuando vos te levantes no tengas que escuchar las 7 horas que dormiste sino que directamente el audio avanza a los puntos donde la aplicación detectó alguna anomalía algún cambio del sonido en el ambiente bueno escuchen lo que grabó este oyente de pop que asegura estar y ser visitado por entidades mientras duerme lo cierto es que puso esta aplicación en el teléfono hay 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 varias búsquenlas sleep gut es una sleep ghost como fantasma es otra y sleep bust también está son parecidas cumplen la misma función suban el volumen vamos a escuchar este audio la grabación en tiempo real son 13 segundos bueno estaban esperando que venga Juan Carlos no no es un chiste esto es en serio esta es la grabación de la casa de un oyente de pop en el medio de la noche dejó grabando la aplicación en el teléfono y registró esos sonidos muy extraños que son esas psicofonías yo no sé ustedes escucho como un bebé como un bebé balbuceando pero es un bebé o es un demonio o es una entidad escuchen 11 27 84 1073 me gustaría escucharte en vivo que oíste voz si entendiste algo que te parece que es esa voz si alguna vez te pasó algo parecido enviando un audio de whatsapp psicofonías en audios grabados sin querer en este caso 11 27 84 1073 tengo más en un programa de radio colombiano ocurrió algo en el aire muy extraño es un programa que también se dedica a los fenómenos paranormales sin embargo en el medio de una llamada telefónica ocurrió algo extraño presten atención pollo maligno si la gente lo conoce con ese nombre y que es no es un animal que supuestamente es como la mascota del diablo ajá y pues el animal supuestamente predice la muerte de alguien cierto si y pues lamentablemente uno de mis primos que estaba con nosotros a los tres días murió algo inexplicable y pero Claramente puede ser algo preparado por el mismo programa Puede ser una broma del oyente o puede ser un fenómeno paranormal Porque se cortó la comunicación con el oyente que estaba relatando la historia Comentan los conductores del programa que se cerraron los micrófonos Por eso vos escuchás solamente lo que técnicamente es el híbrido al aire El híbrido es un aparato por el cual nosotros los ponemos al aire a ustedes Por el cual nosotros te ponemos al aire a vos Cuando salís al aire por teléfono tu voz sale por un aparato que se llama híbrido Que está conectado a la consola de transmisión Bueno, en este caso colapsaron los micrófonos del estudio O sea, el locutor seguía hablando pero no salía al aire Y solo se escuchaba la comunicación telefónica Pero con esa voz gutural grave, demoníaca Que tampoco se entiende bien que dice Pareciera mamá que dice pero como muy deformado Lo vamos a escuchar de nuevo Te digo lo mismo, yo no soy de los cazafantasmas No sé si esto es verdad o mentira Esto es un programa de radio Yo comparto material para que entre todos lleguemos a conclusiones Lo digo también porque a veces leo comentarios en el Instagram de Pop O en el mío en arroba pop material para que lo veamos entre todos De hecho el video que está ahora que pueden ver El de Poltergeist reales en un hospital Es lo que nos dice la persona que nos envía el video Saca a vos tus conclusiones Ya sea en Instagram en arroba pop radio 115 Arroba pop radio 115 O en un audio de WhatsApp Mándamelo ahora ¿Qué te parece a vos esto? ¿Esto es verdad? ¿Esto es falso? ¿Esto está trucado? 11 27 84 1073 Yo ya lo conté acá Una vez Y ahora pongo de nuevo el audio Una vez me pasó algo muy particular a mí Yo estaba saliendo con una chica Con una novia que tenía Esta novia Recién empezábamos la relación Dos meses, tres meses Y esta novia se va a pasar las vacaciones con la familia a la costa Yo me quedé solo un par de meses Y me porté mal Le fui infiel La noche Yo vivía en un departamento solo La noche en la que había Cerrado una cita con otra flaca que me gustaba Y con la que quería estar En el momento en el que Esta chica La chica con la que yo quería estar Que no era mi novia Llega y toca el timbre Mientras bajo por el ascensor Para ir a abrirle Yo tenía en ese momento un teléfono celular Pero esto es hace muchos años Los primeros celulares con tapita No smartphone Los celulares donde solo hablabas por teléfono Y solo mensajes de texto tenían Y cuando bajo a abrirle me suena el celular En el ascensor Lo atiendo en el ascensor Y escuché por el teléfono una voz Así parecida a esta del audio Diciéndome ¿Qué vas a hacer? Y me cortaron Me quedé paralizado Porque de verdad Lo sentí como una advertencia Pero la voz me dio miedo Y nunca supe quién fue Obviamente me porté mal Hice cualquiera Estuve con esa chica Después me arrepentí Pero sentí como algo paranormal De hecho fue paranormal Porque nadie sabía Nadie me pudo haber advertido Ni siquiera en modo de broma La voz que escuché Era muy parecida a esta Del programa de radio ¿Pollo maligno? Sí, la gente lo conoce con ese nombre ¿Y qué es? No, es un animal Que supuestamente es como La mascota del diablo Ajá Y pues el animal Supuestamente predice La muerte de alguien ¿Cierto? Sí Y pues lamentablemente Uno de mis primos Que estaba con nosotros A los tres días Murió de algo inexplicable E.P. Bueno Historias Algunas reales Otras no sabemos Pero las compartimos ¿Qué te parece a vos? ¿Te pasó algo parecido alguna vez? 11 27 84 10 73 Recibimos tu audio En el WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 73 Hola, ¿qué tal? Soy Darío de Garim Bueno, esta historia Es de hace tres años Que trabajaba en una logística En el CCTB Manejaba los domos Todos los domos Lo que era interior y exterior Y bueno Y siempre Veníamos en los monitores Con otro compañero Estábamos en el turno noche Todo el sector de afuera Los domos que apuntaban afuera Se veían sombras Blancas Moverse Quietas Y no Íbamos a verificar Y nunca se veía nada Yendo en persona En el lugar No se veía nada Pero por los domos Se podían ver Incluso Las personas de seguridad Que trabajaban afuera Sentían ruido Sentían sonidos extraños Y de entrada Se asustaban Después como que Ya se acostumbraron A convivir Y bueno Los que tenían miedo Mucho miedo Renunciaban No se animaban a trabajar Pero el tema era La vida al aire Según Héctor Rossi Quédense con nosotros Gracias Popochi Gracias Betty Michelle Un beso a Betty Que desde Los Ángeles La voz de la radio Escucha La noche paranormal La vi en una historia Que me hizo en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Me siguen en Instagram Gracias por estar del otro lado Vivimos un super ritual De lunes a viernes De 20 a 24 Escuchamos Pop Radio Y hacemos La noche pop Especial paranormal En internet Nos pueden escuchar En www.radiopop.fm www.radiopop.fm Ya volvemos Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop Siento Ponete las pilas Soségate un poco Que te va a agarrar Morena Que es una chuki Beso Morena Besos a todos A todas Gracias por acompañarnos Llegamos a las 12 De la noche En la República Argentina De este lunes 22 de agosto Procualcio De este lunes a la vuelta Un familiar De este lunes a la noche Que te va a agarrar Y es el viejo Y es la noche Trabajo De este lunes a la noche En la República A todas